¡Hola Haiers! Yo soy Anemis Hice y bienvenidos a un nuevo episodio de Highland Radio, su podcast favorito. Muchísimas gracias por estarme acompañando en un nuevo episodio. Y pues Haiers, antes que nada, como pueden ver, al menos en YouTube, pues ya hubo un pequeño cambio que estoy haciendo en cuanto al formato del podcast, se podría decir, ahorita ya cambié de encuadre totalmente ahorita lo que estoy haciendo es que antes lo que hacía el podcast era, de hecho se las voy a enseñar aquí la tengo, la cámara con la que grabo o con la que grababa antes el podcast, igual no sé, estoy viendo estoy experimentando todavía como lo voy a seguir grabando pero lo grababa con esta cámara que tengo aquí en YouTube, lo van a estar viendo es una cámara, hasta eso es un poquito antigua es una Sony Handicam HD-RXR 520 y es una cámara de video, la neta está bastante chida con esta cámara, grababa el podcast anteriormente y también grababa pues videos de YouTube que llegara a necesitar cuando hacía lo de las cacerías, un poquito más lo de los juguetes y cosas de ese estilo lo grababa con esta cámara y ya después el audio lo grababa por aparte en el Ableton que es el programa que autorizo para editar el audio, entonces grababa en Ableton el audio y grababa el video pues en esta cámara entonces ya después nada más lo único que hacía era unir todo junto y ya salía el podcast entonces ahorita lo que estoy haciendo es distinto lo que voy a hacer es que ahorita el podcast lo estoy grabando con el OBS con el Open Broadcast Software si no es así como se llama ajá este que es el programa que utilizo para hacer streams en Twitch porque también ya cambié el formato del stream en Twitch se podría decir o sea antes tenía la otra compu bueno tengo la otra compu que es la la PC es una Asus y tenía conectada una webcam y ahí era como que era la con lo que streameaba ¿no? o sea y la iMac era el monitor secundario que era donde leí el chat de Twitch o sea todas las demás cosas ¿no? entonces nada más la tenía como que en stand-by pero lo que me llamó la atención para cambiar el setup que tenía del stream era que les mostré mi setup en un TikTok y les mostré que tenía la iMac ¿no? o sea y alguien me dijo ¿por qué no usas la iMac como monitor principal? y dije bueno como tal y estuve haciendo varios tests ¿no? o sea por ejemplo intenté streamear desde la iMac pero tenía muchos tirones la neta y sí como que se sobresaturaba demasiado este pero después de ahí estar haciendo varias iteraciones y todo eso dije lo que puedo hacer es afortunadamente hay una cosa que se llama como salida NDI o plugin NDI que tiene la computadora bueno tiene el OBS que es que tú puedes por ejemplo agarrar y mandar la imagen de lo que se está capturando en un OBS mandarlo a otra computadora para que lo capture ese OBS entonces pues lo utilizas de forma pues dual se podrá decir entonces lo que hice fue conectar mi capturadora a la iMac para ahí poder estar pues poniendo en display el juego la switch y todo eso y utilizar la cámara de la iMac porque la cámara de la iMac no sé de qué calidad de eso lo dice que es algo de Apple o iMac algo así HD FaceTime Webcam algo así dice pero es una cámara muy chida o sea a diferencia de la que tenía anteriormente en el Twitch que igual está buena es una Perfect Choice de 1080 nada más la cosa es lo de la iluminación y así pues graba bastante bien o sea la neta se ve muy bien o sea por ejemplo las cosas ya se las puedo enseñar y si las enfoca se puede decir o sea por ejemplo miren si les acerco no sé aquí tengo mi celular por ejemplo si lo acerco así ustedes lo pueden ver claramente se pueden ver pues la cosa que les estoy enseñando y se ve bien por ejemplo la otra cámara que tenía en el Twitch no se podía hacer eso o sea no enfocaba la cosa por ejemplo con la iluminación necesitaba mucha iluminación para que se viera bien la cámara pero no enfocaba las cosas se veía borroso nada más y estaba bastante chafa pero vean esta cámara pues sí se enfoca bastante bien al menos para el Twitch y este entonces pues la cambié dije porque pues tengo esta cámara que está bastante chida en la iMac y no la estoy aprovechando y era ese rollo y dije bueno también tengo esta pantalla bastante grande y tampoco la estoy aprovechando la estoy usando para leer un chat entonces ahora es lo que estoy haciendo ahora lo que es la computadora principal es la iMac aquí es donde estoy agarrando la cámara estoy poniendo en display el juego y eso lo estoy transmitiendo de hecho les voy a dar nada más aquí una checada vean ah bueno no sé si lo debería cambiar porque no sé si me va a quitar el audio a ver sino nada más para que vean ahí en YouTube vean cómo se ve a ver ahí está no también está grabando el audio vean por ejemplo esto que estoy cambiando en YouTube este es el display que tengo para el stream de Twitch entonces ahí tengo mi marco y en el cuadro que tengo aquí en la izquierda a su derecha de ustedes es este el chat entonces pues tengo eso y eso lo transmito y se pasa esa imagen se pasa a la PC entonces la PC lo que hace es nada más ahora sí sólidamente decodificar nada más el stream o sea recibir la señal del iMac y codificar el stream sé que suena muy complejo pero la neta como que a mí me me gusta como que explicarles todo este rollo del cero porque creo que a algunos les podría interesar si es que a algunos como que les interesan esas cosas de streaming y así entonces este ahora ya lo hago dual ¿no? igual también me ayudó bastante que ahora con el switcher que tengo que es un aparatito chiquito el cual se puede conectar a dos computadoras para conectar para controlar dos computadoras con un solo mouse y un teclado entonces pues si ya lo acomodé todo bastante bien o sea ahora ya se siente bien ahora sí como un stream sólido o sea hasta ahorita ya lo siento bien completo porque la cámara ya se ve muy bien el stream corre bien este tenemos todo o sea realmente ahora sí ya me siento chido igual el setup ya lo siento más completo porque hagan de cuenta que antes igual mi escritorio lo sentía raro porque cuando streameaba me ponía como que en una esquinita porque la cámara la tengo en vertical enfocando para la parte de aquí de la cama que es ahí lo que se acaba de ver un poquito ahí y ahorita ya lo tengo todo de frente o sea nada más tengo ahí la cámara ahora sí veo hacia el frente el micrófono ya lo tengo aquí al ladito ya estoy también usando el micrófono del podcast lo estoy utilizando para el stream también y suena muchísimo mejor que el micrófono que traen estos los audífonos los Razer Kraken ¿no? está padre el de los Razer pero de todas formas también suena muchísimo mejor este micrófono que estoy usando a pesar de que son micrófono dinámico nada más pero ya le estoy sacando más provecho a todo el equipo ya estoy explotando la cámara de la iMac ya estoy como que sacándole como que jugo al potencial que tiene la compu este y no nada más la estoy usando como monitor secundario para leer un chat de una pantalla gigantesca ¿no? entonces ya está bien acomodado todo y para lo del podcast decidí cambiar el formato bueno como tengo la cámara ahorita que estoy grabando con igual la de la iMac porque no quiero como que cambie tanto ahorita como ven que pues ya hicimos la primera entrevista tuvimos el primer invitado que fue Estelalo Garza en el episodio pasado que creo que les gustó bastante a muchos me dijeron que estuvo bastante cool entonces pues me alegra este es la primera entrevista que hago en mi vida porque pues a mí me faltó bueno pues creo que es bastante evidente digo no hay ningún contenido donde haya entrevistado a alguien pero pues muchos me decían de es que ¿por qué no? ¿por qué estaba muy callado? ¿o por qué no? ¿le sacaba como que más preguntas a este Lalo a partir de la conversación? pero por el simple hecho de ser Lalo específicamente que era Lalo no quería como que arriesgarme para empezar repito era la primera entrevista que hago ¿no? entonces pues no tengo tanta práctica de como de lo que te dice alguien sacarle ahí otra pregunta y así y sucesivamente sin perder el hilo de la conversación ¿no? porque de repente de que le sacas otra pregunta y es como de que no sé te menciona el yo qué sé te dice están hablando algún tema sobre creación de contenido ¿no? y te dicen no sé por ejemplo ayer mientras me estaba cenando una pizza estaba revisando mis estadísticas de TikTok ¿no? y en vez de por ejemplo seguir hablando de las estadísticas le pregunta sobre la pizza y se desvía ahí el tema completamente y después de regresar estaba bien cañón porque era como de bueno ¿y en qué estábamos? entonces todavía no tengo tanta práctica en hacer eso pero pues ahí poco a poco vamos a irlo evolucionando ¿no? pero por eso no me arriesgué también aparte porque pues quería hacerle preguntas concisas ¿no? o sea no ya lo tiene varias entrevistas entonces ya le han hecho pues varias preguntas que ya están quemadas entonces yo quería como que preguntarle cosas más específicas también yo no respondía tanto a las preguntas que yo le hacía como por ejemplo dar mi punto de vista sobre lo que él decía porque no me hubiera dado tiempo de hacer todas las preguntas que quería igual duró como una hora y media la entrevista más o menos si yo me hubiera puesto a hablar un poco no me hubiera dado tiempo de terminar todo el cuestionario que tenía aparte de que también tenía dos cuestionarios como les enseñé en TikTok hice dos cuestionarios uno que era más personal y otro que era más en cuanto a cosas profesionales entonces pues sí ¿no? al final de cuentas me tuve que decidir en ese momento qué cuestionario hacerle y si lo hubiera hecho el personal pues hubiera estado más cañón porque igual y si nos hubiéramos desviado más del tema hubiera estado más cañón y nos hubiera alcanzado a completar todo y siento que hubiera sido una entrevista muy vaga o sea hubiera sido como que no sé nos conectamos tantito para chatear por webcam y ya ¿no? y hubiera quedado como así hubiera quedado como que muy muy flojo no sé no me hubiera gustado como hubiera terminado eso entonces yo creo que esta quedó bastante bien estructurada ¿no? o sea estuvo muy bien preparada igual a la que estoy haciendo ahorita a esta fue diferente la que la que estoy haciendo en este momento bueno las que les voy a enseñar en este momento ya leyeron el título y todo eso pues es igual con esta Mew entonces pues igual tuvo preparación el cuestionario que le hice y todo eso este ahí puedes sacar un poquito más preguntas y todo eso porque pues ya como que se habría como que más la oportunidad de hablar un poquito más y sacar más preguntas así porque eran relacionadas al tema y no se perdió el hilo de la conversación pero igual era ya como que agarrarlo un poquito de práctica y está cañón ¿eh? porque la neta muchos verán como de que ay es como platicar con cualquier persona ¿no? cuando entrevistas a alguien pero si tienes que estar como que escuchando y poniendo atención a cada cosa que te dicen para poder sacarte una pregunta a partir de o sea y también si vas a sacar varias preguntas porque a veces no solo sacas una a veces en lo que te dijo puedes sacar hasta tres preguntas entonces de que acordarte en ese momento de hecho este por ejemplo este Roberto Martínez cuando hace el podcast de creativo él tiene una libretita ya al ladito entonces conforme le van diciendo las cosas en lo que están hablando él rápido escribe las cosas para que no se le olviden las próximas preguntas y de ahí poder seguir sacando más cosas entonces pues es lo mismo ¿no? que yo he estado haciendo igual y tendría un papelito porque si lo escribo aquí en el teclado así mientras de que me están hablando y me pongo acá de pues no se va a escuchar el chido ¿no? igual necesitaría mi libretita acá sería útil ahorita que lo estoy pensando él no me había acordado en ese momento que lo hacía Roberto entonces este pues sí ahora tienes que tener acá como que tu agilidad mental como que sí la tienes que exprimir un poquito más y pues sí ya poco a poco irán siendo ah y les digo lo del formato porque vean me desvío pero también por eso no hablaba en la de Lalo porque yo cuando hablo me explayo muchísimo y yo me sigo hablando de hecho también la semana pasada el lunes me hizo una entrevista este el hater en su canal de Twitch y también de repente me hace una pregunta y yo me sigue como de así una respuesta bastante amplia ¿no? o sea la neta este sí sí respondía chido y de repente les digo me desvío del tema entonces pues por eso no respondo tanto a las preguntas ¿no? o sea cuando les voy sacando a menos que sea muy conciso y que ya tenga como que estructurado bien lo que va a decir o si no me voy a seguir y me va a salir del tema yo solo entonces este les decía ¿por qué cambié el formato del podcast? porque para que no se sintiera tan radical el cambio al menos para los de YouTube si es que bueno de repente algunos pues me están viendo y todo eso este el cambio de imagen que por ejemplo el encuadre pues estaba hacia lo que tengo enfrente que es uno de los monitores y ese es el fondo que tenía el podcast anteriormente y con el bueno ahorita que estoy trayendo los invitados pues así es como me van a ver los invitados ¿no? o sea cuando esté entrevistando a alguien me van a ver con esta vista con esta cámara y así se va a grabar en el podcast ¿no? o sea se va a grabar así en el en el zoom que es lo que estoy grabando en donde se va a ver exactamente la misma vista entonces nada más para que cuando entre un invitado ya nada más de mi cuadrito se hace tantito al ladito y se agrega el cuadrito del invitado y ya siento que no cambia tanto la perspectiva y siento que es un poquito más pues más más formalito más acomodado más pues sí se ve mejor ¿no? o sea para no estar cambiando de que cámara radicalmente y que y que la cámara esta se ve no sé igual y más clara o dependiendo ¿no? la calidad la iluminación cosas así para que se vea exactamente igual en el momento en el que estoy grabando el podcast así nada más que eso sí me van a ver distinto porque no grabo el mismo día que grabo el podcast las entrevistas las entrevistas las va a tener que grabar antes entonces el podcast es lo que se graba después y pues sí me van a ver con diferente ropa incluso en alguna va a llegar algún momento que probablemente me van a ver con un color de cabello distinto ¿no? este que por ejemplo no sé en la entrevista me van a ver ah bueno en la de bueno no sé ya había cambiado porque conmigo ya tenía el cabello rosa ajá pero por ejemplo si me lo hubiera cambiado entre el intervalo entre grabar una entrevista y el otro me van a ver que en la entrevista con el cabello de color no sé azul y después con el cabello de color verde ¿no? entonces va a cambiar y va a ser como de qué tranza este pero sí nada más va a haber como que esos leves camisillos pero pues espero que les gusten están chidas la neta ahorita ya tengo les digo que contempladas bastantes personas este entre las que ya tengo se puede decir como que confirmadas o sea que ya les comenté tengo un podcast si te gustaría grabar y para hacer toda una entrevista y ta 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 pues ya tengo por ejemplo bueno ahorita ya está esta esta Mew por ejemplo también ya le he comentado por ejemplo a varios streamers por ejemplo a este a Bran Flores a este Zero White a esta Fisius entonces ya los tengo como que contemplados nos falta como que pactar bien cuando se va a hacer la grabación de cada una de las entrevistas pero de ahí en fuera tengo una lista de otros 30 invitados que van a ir saliendo pues a lo largo del año o sea igual lo que voy a intentar hacer es este que cada 8 días haya uno o sea que la neta si vaya a ser la 45 minutos una hora del podcast normal que siempre he estado haciendo y aparte la hora del invitado entonces voy a estar como que intentando hacer eso yo creo que si se arma la neta no es tan complicado realmente la primera si y aparte porque fue la luz y estaba bien nervioso y era como de y si no puede porque aparte le había dado COVID a la mamá de este Lalo entonces este me salió de pura casualidad que Lalo cayera para el episodio 50 lo cual pues estuvo bastante chido ¿no? este porque de hecho les iba a decir en el 47 que no sabía que iba a hacer para el episodio 50 era como de no tengo nada como que para festejar cool y pues casualmente se logró que este Lalo grabara ¿no? para la entrevista del 50 entonces este pues si estaba como que con la incertidumbre de chin no sé si se va a poder grabar después entonces este si se pospone o igual y está un poquito más ocupado y no sé si va a quedar exactamente para el 50 ya que pues cuadraba un poquito la fecha pero pues afortunadamente si se pudo y ahorita ya me estoy acomodando más igual nada más tengo que hacer por ejemplo lo de grabar un colchón de por ejemplo tener dos o tres entrevistas incluso ya grabadas previamente para no de que chin esta semana tengo que grabar entrevista y no me llegó la persona entonces tengo que grabar otra en friega y estresarme y más cosas así pero es como que ir echando más este pues si ir calando nuevo contenido y así porque la neta es como distinto adaptarte es como por ejemplo cuando empecé en el Twitch no era lo mismo hacer streams en TikTok que en Twitch la primera vez que hice stream en Twitch estaba súper nervioso porque igual era como de y no sé si se van a conectar las personas y no sé qué va a hacer hice el arriego hice se cae el stream y creo que se cayó el stream en el primer Twitch que hice no me acuerdo muy bien pero no creo que si se jaló bien porque me acuerdo que la primera vez se estremía 6 horas entonces si se armó cool pero igual estaba nervioso con el nuevo formato no sé si se escucha y si se ve el juego y que le pico acá y que los moderadores y esto y lo otro entonces pues igual aquí un poquito más es de que y el formato y que se escuche bien el zoom y que el micrófono y que la cámara y todo esto y las preguntas y etcétera y hay que pactar esto y lo otro entonces es como que irse adaptando a como se va acomodando los nuevos contenidos pero pues ahí la llevamos creo que va quedando bastante chido este que estoy abriendo ahorita con la cámara se puede decir que es como un cáliz nada más o sea como para ver qué tal cuadra y vi la grabación ahorita grabé un trocito como de 10 segundos nada más para ver cómo se veía y se ve bastante bien entonces yo creo que no va a haber problema yo creo que ahora sí va a ser como que este el formato que voy a tener con los podcasts a partir de ahora y pues está chido realmente no cambia mucho digo el chiste es que me vean realmente se ve el fondo que se ve en el Twitch entonces pues también se va a ver como que bastante familiar de hecho me decían varios de que con el micrófono que estoy usando ahorita sienten como si estuvieran escuchando el podcast porque son exactamente igual a vos entonces pues va a ser lo mismo o sea de que ahorita están viendo mi fondo y así es como se ve la puerta atrás del cuarto que nada más en el no bueno más bien tiene mucho tiempo que no se veía así mi cuarto no más que ahorita en el Twitch que como se está viendo ahorita con los podcasts este de que se ven todas las figuritas y todos los peluchitos y cosas así entonces pues está padre está bonito el fondo hasta eso tengo suerte de tener un buen fondo de haber ido armando un buen fondo este para que se vean varias cosas entonces creo que está cool creo que sí funciona mejor ya para tener también un fondo estable porque el otro no me latía tanto el otro que tenía en el podcast saben que un tiempo grabé del lado hagan de cuenta que el lado que ustedes vieron en la mayor parte del podcast fue el lado derecho que era donde yo tengo dos monitores tengo unas cuantas figuritas acomodadas hasta la silla estaba del lado derecho la cama esta parte de la cama y tengo un ventanal grandote y se veía mucho la cortina por ejemplo que era una cortina color café pero eso lo estuve utilizando un tiempo después cambié al lado izquierdo del escritorio que es igual donde tengo un monitor una bocina nada más que tengo el closet y tenía varios posters de distintas waifus entonces fui como que cambiando entre esos dos pero este creo que ya es un mejor fondo estable aparte ya me veo yo centrado está más cómodo porque el micrófono ya lo tengo aquí agarrado del lado del escritorio entonces ya nada más es de que agarra el micrófono y ya no está más práctico está centrado más el micrófono con mi voz porque en el otro estaba de que lo tenía al ladito y era como que todavía me tenía que inclinar levemente entonces no estaba tan chido pero ya está más bonito ya ahorita ya incluso aquí tenemos aquí el usui chiquitito aquí colgando y el sticker de yoyos aquí en esta pardecita entonces ahí como que ya está agarrando como que un poquito más de forma o al menos me late más a mí como se ve la neta igual la cámara se ve bastante bien les digo tiene muy buen enfoque la neta a comparación de la otra cámara que tenía en el twitch ya hasta aquí y se me ve hasta el alma prácticamente se me ven aquí casi mi granito que tengo por acá entonces se ve bien se ve bien la neta estoy bastante contento les digo ahorita ya el stream ya lo siento sólido ya se ve bien bonito la neta ya voy a sacar un video después comparando el primer stream que hice al que tengo ahorita y la neta sí ha sido un salto bien radical en cuanto a calidad pero pues sí eso es más que nada eso en cuanto a en cuanto a todo este rollo ¿no? del contenido y pues ahora sí pasando a temas del podcast ah también es más como saben porque ahorita interrumpiendo pues como ya tengo la compu aquí enfrente pues tengo el monitor entonces ya no tengo que estar volteando a ver la laptop nada más me van a voltear me van a ver voltear un poquito más hacia abajo no necesariamente fijo la cámara porque pues tengo aquí por ejemplo lo que es mi Evernote y ya tengo mis notitas del podcast entonces también eso pues ya está más chido ¿no? porque pues igual como que no se pierde tanto la vista de que volteas a ver y así aunque igual se va a notar que estoy leyendo un poquito nada más eso realmente pero pues está padre o sea no sé a mí me gustó más el formato que estoy agarrando ahorita con lo del podcast y así y les digo ya pasando ahora sí a temas relacionados al podcast y con lo que he visto esta semana pues realmente no ha habido ningún cambio todavía seguimos viendo Attack on Titan y Kimetsu no ya iba en el canal de Twitch que bueno ya no vamos a ver Kimetsu porque pues ya terminó la temporada ya hoy de hecho justo 13 de febrero este es el bueno más bien el día que está grabando esto más bien ya acabó la temporada de Kimetsu ya salió el último episodio que estuvo estuvo bien estuvo padre o sea porque fue como más que nada flashback de lo que ya había bueno de las vías de la sexta luna superior entonces pues estuvo padre estuvo cool y también vimos el de el Attack on Titan el Attack on Titan estuvo medio chafón la neta como que siento que estuvo muy X el episodio este pero pues igual para que se sigan pasando en el Twitch no sé cuándo va a acabar la temporada de Attack on Titan no estoy seguro creo que sí son varios episodios entonces creo que todavía va a seguir incluso como todo febrero no me acuerdo pero este bueno quién sabe ¿no? igual inmediados nada más no porque son que cuatro semanas no pues sí tendría que ser todo febrero probablemente porque toda falta para que se acabe ese rollo entonces este pues sí pásense al Twitch todos los domingos lo estamos viendo exactamente ahora sí ya tenemos un horario fijo a las 10 pm estamos viendo pues los episodios de anime ahorita no sé si sustituiría este con alguno otro porque ya nada más veríamos un anime que sería el de Shengeki y no sé qué otro anime está en en emisión que caiga el mero día o para esperar o así no sé habría que ver ahí ese rollo pero pues igual para que se caigan en el Twitch para verlo este y pues sí nada más es lo que he estado viendo igual el otro anime que les había contado de My Dress of Darling que es este anime de esta chava y este chavo que este chavo que se llama Goyo le gustan las las muñecas Hina entonces conoce a esta morra que se llama Marín y le empieza a hacer trajes de cosplay porque pues como el vato sabe coser y cosas así pues entonces le empieza a ayudar en ese rollo y pues esta morra se va enamorando poco a poco de él y así entonces pues está chido la neta también está padre está bueno ahorita está como que bastante popular porque pues por la morrita obviamente ¿no? porque está cool o sea igual también como que están haciendo mucho como que ruido por la animación que tiene el fanservice porque de repente pues llegan a ver los pechos de esta morra entonces como que se mueven como que de una forma como que muy específica como que una animación que casi no se llega a ver en el anime como que como que las las físicas de su cuerpo como que están muy bien muy bien hechas muy bien animadas entonces por eso también a cada ratito están haciendo ruido ¿no? lo malo es que como que andan tachando a los que son fans de ese anime como de que son unos pervertidos de que nada más se fijan en los pechos y cosas así pero pues nada que ver o sea nada más es de que pues todo anime tiene que tener fanservice entonces pues nada más andamos viendo eso ahorita te digo realmente no ha cambiado casi nada lo que he estado viendo incluso ni siquiera me he puesto a tiro con los episodios de The Book of Boba Fett que pues Boba Fett es mi personaje favorito de Star Wars pero la neta la serie no me gustó la neta está rara es como un papurrí de todas las series que han salido de Star Wars hasta ahorita o sea por ejemplo de El Mandalorian de este por ejemplo casi 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 metiendo cosas de Clone Wars incluso posteriormente después van a meter no sé de Bad Batch o cosas así pero porque sale Mando sale Grogu en la serie sale Ahsoka sale Kat Bane sale Black Girl Santan cosas así que por cierto me regalaron la skin de Black Girl Santan en el Twitch se la rifaron bien cañón este pero pues sí no sé no sé no me gustó porque aparte siento que en The Mandalorian Boba Fett se veía acá como que muy malo o sea bien poderoso no recuerdo que cuando destrozaba a los Stormtroopers hasta daba miedo ese vato y ya en su serie en The Book of Boba Fett como que ya lo siento como viejito o sea como que ya no da lo mismo y pues obviamente ya no tiene la misma edad ya pasaron varios años pero ya no se siente tan chido o sea siento que la neta y es una opinión bastante compartida entre todos los fans de Star Wars que esa serie quedó a deber bastante o sea que Boba Fett la neta dicen que Mando se comporta como Boba Fett debería y viceversa entonces sí o sea como que Mando es el que está tomando acá como que las actitudes más acá más perrillas de ser casar recompensas a sangre fría y Boba Fett es de como que escuchar un poquito más a la gente y lo que le aconsejan y como de tolerar un poquito más de cosas que le llegan a hacer como de está bien te voy a dejar vivir ¿no? y cosas así entonces lo que no me está no me latió de la serie y como que sí no la neta no estuvo tan chido por eso mismo como que he visto resúmenes ¿no? en YouTube y todo pero así que la urgencia como antes de ah ya ya vas a entrenarse de Mandalorian vamos a ver el episodio no tanto la neta este y no sé también como que mi fanatismo como con Star Wars como que fue bajando un poquito conforme se fueron pues bajando la cantidad de contenidos y también siento que la calidad o sea siento que también la compra de Disney influyó bastante en que bajara la calidad de los proyectos de Star Wars o sea y la violencia que salen en ellos y todo eso o sea de que ya no puede salir el compa acá perforándole el pecho a un vato con una lanza sanguinariamente ¿no? como que ya es como que más light y de que no se mueren los personajes a la primera y no está tan chido la neta bajaron de calidad Disney destruyó Star Wars la verdad le dieron la torre este pero bueno pasando ya ahora sí al siguiente tema ahora sí a los temas ahora sí nos incumbe a nosotros en el podcast pues esta semana ya salieron los boletos para el concierto de Bad Bunny que va a ser aquí en México va a ser en distintos estados y en la ciudad de México aquí al menos en la ciudad de México nos toca en el Estadio Azteca y pues se arma un desmán con los boletos obviamente porque pues si va a ser un rollo porque para empezar están bien caros los cochinos boletos para empezar chequense los precios por ejemplo el Estadio Azteca es el de hecho el estadio más grande donde habría tocado Bad Bunny hasta ahora en su carrera y chequense por ejemplo los boletos están en gradas de 660 a 3336 pesos eso en gradas dependiendo de qué zona sea no depende de qué tan cerquita y así ahora también en cancha general están en 3600 pesos nunca había visto un boleto en cancha tan caro la neta o sea y yo sí soy una persona que en su tiempo sí fui a muchos conciertos entonces más o menos sé calar cuánto cuesta cada cosa en el Estadio Azteca por ejemplo cuando vino David Guetta que fue uno de los conciertos que me tocó ayer ahí estaba por ejemplo en gradas estaba el boleto desde 400 hasta pues ya un poquito más caro hasta mil pesos probablemente este pero bueno en zona no es cierto menos en gradas no llegaba ni a mil baros pero por ejemplo en la zona en pista estaba igual en creo que en mil baros de 800 a mil baros más o menos dependiendo porque lo divinen en zona A y en zona B entonces aquí la otra parte es que está les digo cancha en general 3600 pesos y zona pit 8450 pesos ahora la zona pit déjenme revisar rápidamente a ver el mapa a ver si lo encuentro pero me imagino que debe ser la parte hasta enfrente de la pista en general del estadio azteca a ver vamos a buscar estadio azteca el ASMR de teclado a todo lo que da a ver vamos a ver si aquí está un mapita aquí está aquí hay un mapa del estadio ajá pues sí más o menos la zona pit porque pues no se ocupa todo el estadio para acabarla de matar es que no vi el mapa ahí del de esta a menos que usen la parte central nada más no estoy muy seguro no ya ya le encontré forma a este rollo ya aquí hicieron el escenario distinto por lo que se puede ver creo aquí está a ver no es igual que siempre es lo mismo ajá no se ocupa todo el estadio se ocupan como que serán dos tercios del estadio porque una parte es donde ya ya no está ya no hay gente entonces como que está el escenario y la parte ya ya sí está sí sí es como me lo imaginaba ya 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 está sí están las gradas sí está ese rollo la zona general la de tres mil seiscientos baros madre mía cuarenta madre santa ahorita en no manches tengo cero porque no estoy si no jueguen ajá está la cancha general son tres mil seiscientos pesos que es la parte en medio se podría decir del estadio donde está pues en la parte de la cancha donde están los partidos y la zona pit es la parte de enfrente la que está casi casi llegando al escenario esa es la que cuesta este ocho mil bueno costaba ocho mil cuatrocientos cincuenta baros y hasta en reventa dicen que está llegando hasta cuarenta mil pesos el boleto de ese business y este entonces pues a la mundesman la gente obviamente pues corrió a comprar esos boletos se acabaron súper súper rápido o sea hubo muchísimos casos de personas con distintas situaciones por ejemplo pues hubo un vato que vendió su carro para comprar los boletos pero pues a final de cuentas ya no alcanzó el boleto porque pues le ganó el tiempo lo sacó en la fila virtual porque después comprar boletos para cosas así en virtual es una bronca o sea de repente se traba la página o es tu internet o alguien más te ganó tienes que estar en tres computadoras al mismo tiempo para ver cuál de todas cachan los boletos entonces pues este compa que vendió su carro pues ya no aguantó no digo ya no alcanzó el boleto y pues ya ahí quedó ese business entonces pues tuvo por ejemplo ese rollo también estuvo por ejemplo unas morras que también esa fue creo que en creo que en que se fueron a formar al lugar donde va a ser el recinto para comprar el boleto sin tener dinero que para que la gente a ver si había alguien de buena fe que les donara dinero para comprar un boleto premium o algo así o sea ni siquiera un boleto X o sea de que el de 300 bar o el de 660 en este caso del estadio sino un boleto de los perros de los caritos y pues si estaban informadas las morras y al final de cuentas la gente si les dio dinero lo cual me hace decepcionarme cada vez más de mi país y de la gente que vive aquí la neta porque se me hace una estupidez o sea se me hizo una reverenda estupidez que la gente les donara en dinero por eso la gente es así inútil porque les llegan a donar para cualquier cosa estúpida o sea ni siquiera porque les estén prestando un servicio no sé de entretenimiento o algo así en general sino porque pues nada más es de que pues sí vamos a darles dinero y la gente repito se va haciendo más inútil porque pues se dejan de esforzar para las cosas para darse sus gustitos y cosas así no porque dijeras vato es para una necesidad básica no sé comida para pagar tu casa tenencia gasolina cosas de ese estilo medicinas no es para un concierto de Bad Bunny entonces más una tontería pero pues la gente sigue siendo inútiles a otras personas pero pues no hay de otra estuvo ese rollo también por ejemplo estuvo el caso de un vato que se vive aquí en la ciudad que decían y si es cierto la neta que en las casas que están como cercanas digo en cualquier lugar que estén cercanas al recinto donde va a ser pues suena un poquito el concierto porque pues el audio y así entonces está bastante fuerte entonces pues como que en las casas que están aledañas al estadio pues se escucha el concierto y se va a escuchar el concierto de Bad Bunny entonces salió un vato que dijo que pues quería armar un evento para escuchar el concierto desde la azotea de su casa que porque él vivía muy cerquita del estadio y pues si no desde su casa se alcanza a ver desde la azotea se ve derechito luego luego el estadio entonces pues se hizo escuchar bastante fuerte el concierto pero pues no sé o sea se me hace una jalada digo si se escucha pero no manchen se escucha con un buen de eco y pues no es lo mismo o sea no sé se me hace algo bastante cutre pero bueno el vato dijo que iba a hacer eso y pues ya lo subió a tiktok el men y pues obviamente se iba a volver viral porque pues es una jalada entonces se volvió viral ese rollo y ya después hizo un desmán del vato se hagan de cuenta de que comenzó como caigan unas cuantas personas para escuchar aquí de cerquita el concierto con unas chelas y ahora el vato ya lo está escalando de que por ejemplo quizá anda como que haciendo como que una dinámica para nada más meter unas cuantas personas de que voy a dejar una cajita con unos tenis en tal parque quien los encuentre se les van a dar unas indicaciones para la dirección de donde está la casa asistir el día no sé qué fregados y eso fue una cosa ¿no? ahora también este ya sacó que ahora quiere hacer y no entiendo la verdad no entiendo qué está planeando se me hace una de verdad me decepciona bastante esto pero por ejemplo dice que quiere hacerlo que para ahora que con causa o sea que sí veo bien el recaudar dinero y cosas así para donar que por ejemplo para albergues de animales y cosas de ese estilo pero el vato ahora quiere meter para que los patrocinen y no sé qué fregados o sea no entiendo este rollo o sea no entiendo cómo va a funcionar no entiendo para qué o sea tú dijeras bueno es un evento no sé de público van a no sé rentar algo o para traer una banda y de las entradas se va a destinar a este rollo no o sea no sé si no sé no sé siento como que el vato quiere como que usar como que como excusa el hacerla como fiestita la juntadita no sé en su azotea como para que las marcas le den embargo y sí enviarlo a los de estos pero pues también de una u otra forma vas a sacar un beneficio obviamente no porque pues nadie se aventaría ese rollo este pero no lo entiendo bien o sea porque pues qué te gusta no vas a vender boletos porque cuántas personas caben en una azotea y ahora también no es cuántas personas caben porque digo es una azotea que no tiene pues seguridad ni nada entonces cae una persona de ahí y qué broncota va a ser entonces este también el peso que va a soportar la azotea y cosas de ese estilo no viendo en cuanto a problemas de logística se podría decir este pero sí no o sea no entiendo no sé se me hace muy raro o sea yo lo vi decía de que háblenle a los patrocinios y no sé qué pero yo como de a ver o sea como ¿quieres que patrocinen que se vaya a escuchar un concierto en tu azotea y no sé o sea no es ilegal pero pues es algo bastante cutre ¿no? o sea que pues sí o sea que quieras hacer como que todo un rollo para algo para lo que ni siquiera estás pagando un boleto ¿no? o sea tú dijeras pagué mi boleto y lo voy a escuchar desde mi casa bueno pero vas a escuchar un concierto en tu azotea entonces no sé no sé qué tanto o sea como de meterle patrocinios y cosas así o sea repito está muy bien ¿no? lo de querer donar y ayudar a la gente y pues el vato no se va porque si se estuviera metiendo el varo pues el de que ah Simón tráiganse los patrocinios nada más para hacer el meme por las risas y todo eso sería una jalada ¿no? porque es como de a ver o sea estás como te repito no es algo ilegal pero pues es algo bastante pues bastante cutre bastante chafa como que estar ahí cobrando para ey desde acá es como un poquito y es eso dependiendo como por ejemplo la gente que renta su estacionamiento cuando son los partidos de fútbol ¿no? aquí cerquita del estadio ahora también con esto de Bad Bunny no me entra la no me cabe duda de que va a haber gente que va a rentar sus azoteas ¿no? que va a ser de que vivo acá bien cerca del estadio jálate y va a haber cada loco que va a ser como de Simón vamos a ir a escuchar el concierto ahí en la azotea y repito se me va a hacer una jalada porque pues repito no se escucha no sé igual la gente como cree que se escucha como que muy muy HD o exactamente como si estuvieras en el concierto por un poquito más lejos pero no es lo mismo por la forma que tiene el estadio y por cómo está puesto el audio se hagan de cuenta que el estadio tiene como un cono ¿no? se hace cuenta que sí es como un cono entonces pues suena el audio y retumba todo eso y repito lo único que termina escuchando es como que un eco ¿no? como que medio rarón si se escucha el evento pero no es lo mismo que ir al evento ¿no? o sea repito se me hace muy cutre entonces no sé está raro es ese vato que está sacando ese rollo ¿no? de que quiere patrocinios y cosas así o sea no sé se me hace se me hace raro se me hace raro o sea no le encuentro la forma de estructurar un evento alrededor de repito escuchar escuchar un concierto desde una azotea ¿no? cerquita del lugar donde va a ser el evento pero pues no sé la gente está medio locochona la neta ahorita ya como que cada cosa que se vuelve viral en TikTok va siendo como que bastante random pero pues sí así está la gente igual haciendo pues otras cosas raras por los boletos de que venderse a sí mismos me acuerdo esto me recuerda muchísimo los anteriores casos que por ejemplo las morras cuando fue el concierto de que The One Direction creo que una vez una morra creo que vendió su virginidad por un boleto entonces de que al final de cuentas se estafaron a la morra y cosas de ese estilo entonces como no sé yo no daría y les pregunto a ustedes si ustedes darían algo como que muy que valioso para ustedes como para comprar el boleto de un artista sé que hay fans súper súper hardcore pero yo creo que hay límites ¿no? la neta o sea por ejemplo de que eso de vender tu virginidad ya estás medio loquillo ¿no? y también este pues no sé el coche y todo eso porque repito es un día ¿no? porque estábamos cuadrando también en el stream era de que ¿cuánto cuesta el boleto? pues que 7000 baros por ejemplo ¿no? y es como de no manches o 9000 baros de que casi es casi lo que cuesta una Playstation por ejemplo o un Xbox y era como de que sí pero pues por ejemplo si fue un regalo de cumpleaños pues está bien ¿no? porque es lo que te gastarías en la consola pero pues por ejemplo la consola pues la vas a tener ahí todo el tiempo y pues el concierto solo es una vez y pues igual y se te va olvidando y es como que no sé yo no siento que valga tanto la pena la verdad digo cada quien cada quien es súper fan intenso de los artistas que les van gustando pero no sé hay cosas aquí que se me han hecho una exageración ¿no? o sea no sé es raro la verdad sí me siento decepcionado de cierta forma de la gente la neta este sobre todo más de las morras a las que les donaron dinero se me hizo muy estúpido o sea los que le donaron creo que entre 100 personas salvaron una colecta y cosas así para donarles entonces no se me hizo bastante 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 tonto pero pues eso es lo que está sucediendo ahorita con los boletos de Bad Bunny ahorita la preventa está bien cara este también por ejemplo los palcos ¿no? porque también pues el estadio tiene palcos entonces dicen que por ejemplo los palcos salen de que en 40 millones de pesos para 10 personas entonces por ejemplo hay un vato que también pagó un palco y que entre tantas personas 10 o 15 se dividieron el precio del palco pero que se le echaron para atrás como 10 personas entonces que nada más tiene 5 entonces ahorita está viendo el vato que hacer porque pues ya no es reembolsable el dinero entonces pues para que le coopere miren para darles acceso y todo eso este pero sí men está bien caro este rollo la neta está muy muy caro o sea y creo que es en general o sea no solo es de que aquí en México estuvieron caros los boletos por lo que entiendo los boletos de este compa están caros en todo el mundo o sea también en Estados Unidos también están bastante carillos su concierto pero pues sí no sé no digo cada quien sabe gastar su dinero pero pues no sé a mí no sé más una edición bastante pues sí inteligente ¿no? o sea y no critico en cuanto a música porque pues hasta eso me gustan unas cuantas ruedas de Bad Bunny no soy así de que digas ay turbo fan pero me gustan unas cuantas entonces digo entiendo cada gusto ¿no? o sea por ejemplo a mí me podrían criticar que no sé me gusta el dubstep por ejemplo ¿no? y dirían pues qué mendigos ruidos son esos no les entiendo pero yo lo digo en cuanto a artista en cuanto a cualquier artista repito yo no gastaría una cantidad tan grande para ir a ver a cualquier artista la verdad no 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 se me hace muy chido no se me hace les digo una decisión inteligente de invertir tu dinero de esa forma bueno de invertirlo a medias pero bueno pasando al siguiente tema igual hablando de cosas sobre dinero y así pues ¿se acuerdan que hace un tiempo cuando hablamos de esta de que este de las cosas que serían igual intensas por amor de que este compa Cristian Nodal se había tatuado los ojos de esta de esta Belinda o el nombre o la cara creo que era bueno el caso es que se hizo un tatuaje de esta morra ¿no? entonces este pero hubo un tiempo como que se desvaneció este rollo porque era como de y todavía seguirán juntos o qué tranza entonces ya se sacó un comunicado de este compa de que pues ya había terminado su relación con Belinda y que pues hasta ahí llegaron ¿no? que por cierto ahorita Cristian Nodal es como que una versión como que rarona de de Post Malone porque se tatuó toda su cara el compa y antes el compa que ahora tiene como 22 años si no me equivoco es más vamos a buscarlo pero está morrillo todavía este y ahorita ya se ve bien viejo men tiene 23 años y y el compa pues antes no tenía tatuajes ahorita lo ves y el compa está todo tatuado de la cara tiene muchos 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 tatuajes tiene por ejemplo en la parte arriba de la ceja este tiene como que una como una no sé es que es un símbolo de las cartas no sé la neta como se llame este tiene creo que aquí en la en la 100 tiene como que un sol tiene una flecha por aquí en la oreja este tiene demasiados tatuajes el vato o sea la neta ya como que con ese rollo se dio una vejentada tiene una bolsa de dinero también en la parte aquí arriba de la de la frente tiene aquí un nombre que no sé qué nombre sea este pero igual lo tiene aquí en la parte arribita de la ceja o sea el vato ya está súper pintarrajeado ya se ve más viejo este pero bueno el caso es que ya terminaron no y supuestamente dicen que la razón por la que terminaron su relación es porque esta morra Belinda le pidió cuatro millones de dólares prestados a este Cristian no que supuestamente era para pagar las deudas que Belinda tenía con el SAT ya ven que les he dicho que pues no le van a dar al SAT porque en algún momento van a llegar por ustedes entonces este pues era esto no que le había pedido Varo este vato pues no se lo quiso prestar y fue como de que en él y pero bueno porque más que nada no es por el préstamo tal cual sino que porque ahora salió que originalmente Belinda solo debe 500 mil dólares al SAT lo cual aún así si es una cantidad bastante grande pero no son cuatro millones supuestamente los otros 3.5 millones serían para pagar los impuestos de la casa que le había regalado Lupillo Rivera a Belinda quien es el ex de Belinda este entonces pues originalmente para eso era no era como de que pues préstemelo para pagar mi casa y más o menos ya después de esta situación empezaron a sacar que Belinda era como este compa que les conté en el episodio pasado que era el estafador de Tinder que le pedía dinero prestar a las mujeres para pagar sus lujitos y cosas así entonces pues igual este caso con esta morra Belinda que le pidió cuatro millones de dólares a Cristian entonces ya fue ahí que salió lo de la separación y así y pues está jalado está bien chistoso porque pues no manches es un barote y pues se ve que esta morra si es así como que de exprimir un poquito a los vatos por ejemplo dicen que salió un cirujano plástico algo así con el que salió con ella y le decía que por ejemplo esta morra les dice que se tatúen algo relacionado a ella ya sea su cara sus ojos su nombre cualquier cosa yo siento que la morra ya tiene como que hay una bronquilla con los vatos como que con sus relaciones o sea yo creo que si ha de ser tóxica la verdad o sea si se ve medio peligrosona digo también porque se andaba echando aquí al Cristian que pues es como 10 años más joven a ver vamos a buscar Belinda edad Cristian tiene 23 Belinda tiene 32 se llevan este 9 años entonces pues si es una edad bastante grande no este son bastantes años pues si no o sea como que de andar exprimiendo a los vatos y de que tatúate y como que para dejarlos marcados no o sea como de que ah para que me recuerden de que yo fui o yo anduve con ellos y cosas así siento que esa bronca de tener esta morra este y también creo que como que le huyó un poquito como que al matrimonio porque no estoy seguro no bueno no sé al final de cuentas no se casaron porque no se llevó a cabo la boda nada más la propuesta de lo del niño y eso que les había contado en episodios anteriores este pero sí como que la morra está medio locochona no igual no sé no entiendo la necesidad no sé si tan de la fregada le esté yendo o no sé cuánto ya me hacen dudar de cuánto realmente se gana en la industria musical porque estás de acuerdo que a la morra no le ha ido mal no o sea no es de que tenga utajiras mundiales y conciertos por aquí y por allá pero dices pues para deberle 500 mil dólares al SAT pues te es cañona este pero sí o sea yo creo que es más un hecho de exprimir a los vatos ¿no? y como de quitarles cosas y pues sí ¿no? y ya de ahí salieron varios memes que por ejemplo decían que no te preste cuatro millones de dólares es un red flag ¿no? y que por eso sabes sí lo terminó esta morra este pero pues que sí se pasó de lanza también me decía por ejemplo mi jefa como de es que pues fue un regalo ¿no? la casa pues que este compa lupillo pues se pague los impuestos pero pues como de no manches o sea una cosa es que regalos porque dicen es que los regalos pues ya no se regresan ¿no? o por ejemplo lo del anillo de este compa que dicen que quién sabe qué va a hacer con el anillo que porque supuestamente hay una ley en España que si tú te le propusiste a tu a tu futura esposa el anillo no se devuelve y que por ejemplo si este compa el Christian también se fue se vio con su ex pues puede ser que también si fue a causa de que se vio con su ex ya no se le devuelve el anillo y Belinda pues ya se lo queda y pues el anillo estuvo bien carillo entonces no se son como un montón de cosas ¿no? donde involucra bastante dinero lo cual es bastante triste porque quiere decir que hoy en día pues realmente ya no tienes la posibilidad de tener una relación chida sin que sea sin que lleve dinero de por medio ¿no? o al menos en cuanto a lo que son relaciones sentimentales de gente que son pues famosos ¿no? o sea ya todo tiene que ver con dinero y de que préstame aquí préstame allá y divide y cómo van a estar los bienes y todo esto entonces pues la neta está chafa pero pues quién sabe ahora qué va a proceder con este compa digo no sé lo importante que es lo del anillo a mí es lo que me llama la atención de qué va a pasar y también los tatuajes ¿no? como que está medio jalado porque se desgració el vato la neta se veía morro no se veía tan morro pero sí se veía joven o sea por ejemplo se veía de 25 ya con sus tatuajes ya parece como de 30 y tantos la neta o sea el tatuarte la cara como que no está tan chido o sea todavía pon tú que en otras partes del cuerpo y así pero no sé la cara ya es un rollo muy cañón ¿no? de hecho esos tatuajes tienen un nombre en Estados Unidos se llaman Job Stoppers creo o sí creo que si es Job Stoppers algo así de como detenedores de trabajo o sea de que porque pues si te tatuas la cara pues está bien canijo que encuentres una chamba ¿no? porque pues conllevan muchas cosas los tatuajes en la cara de que creen que eres de alguna pandilla cosas así entonces ya o sea hacer tatuajes en la cara ya es un rollo más grande que un tatuaje en el brazo ¿no? en el cuello cosas de ese estilo pero pues son jaladas ¿no? o sea digo no sé el vato sí se la voló bien cañón digo tatuarte cosas de una morra y así con que no está 100% seguro y aunque esté 100% seguro ¿no? de que sea tu esposa y todo eso no sé yo tampoco me tatuaría el nombre de alguien ni los ojos ni la cara ni nada se me hace una jalada ¿no? se me hace algo bastante pues irresponsable se podría decir pero bueno pues vamos a darle chance porque pues el morro está morro la neta 23 años todavía está está medio sencillo ¿no? y se ha demostrado pero pues así está esta situación con esta morra probablemente Belinda sea la nueva estafadora de Tinder ¿no? será como la sería como casafortunas ella sí ya podría tener el título como de gold digger que es este de Estados Unidos que se utiliza para las morras que son casafortunas podríamos nombrar que Belinda es gold digger no es casafortunas y bueno pasando al siguiente tema este les digo igual relacionado a dinero también este pues esta semana AMLO reveló información sobre el salario del periodista Carlos Loret de Mola esto porque y pues el compa ya ha tenido como que sus roces con él ¿no? porque han estado pues desenmascarando varios casos de corrupción de Andrés Manuel y todo eso y específicamente esta semana se fue contra este compa porque pues revelaron info de cómo vivía el hijo de Andrés Manuel en Estados Unidos en Houston que tiene una casa está chida la neta está bastante padre o sea hagan de cuenta de que vive en un fraccionamiento bastante bonito es una casa bastante grande bastante amplia es un terreno bastante grande y ya está le llamaron creo que era la casa del bienestar algo así le pusieron ¿no? la apodaron porque era como de no manches compa ¿por qué tienen esa casa? ¿no? o sea supuestamente si tu gobierno es muy austero y todo esto ¿por qué tienen una propiedad de ese estilo? entonces como para que desviar la atención de este rollo pues este compa se ensañó con este Lore de Mola y durante la mañanera del viernes pasado este compa expuso que Carlos Lore de Mola percibe un sueldo o el año pasado percibió un sueldo anual de todas sus fuentes de ingreso de 35 millones de pesos dijo que supuestamente es 15 veces más el sueldo que gana este Andrés Manuel y pues ya no este es una jalada este rollo que hizo porque pues realmente lo está poniendo en peligro ¿no? muchos dicen ah es que qué jalada y el lavado de dinero y lo que sea porque también Lore de Mola dijo que no era realmente esta cifra ¿no? que estaba sacando de su dinero este y mientras nada fuera chueco pues qué importa ¿no? digo igual y si lo tienes reportado en el SAT no hay por qué estar como que temiendo ¿no? de que hay igual y que descubren cuánto estoy ganando y parte de ese dinero no fue reportado en Hacienda y así digo mientras sea derecho pues no hay ninguna bronca el rollo es que pues es una jalada porque es un presidente que está exponiendo cuánto gana un periodista o sea se me hace una tontería es como imagínate que Obama hiciera eso o bueno o Trump o este Putin o cosas de ese estilo entonces la neta es algo bastante bajo bastante cutre o sea ya es como que andarte peleando es como si un boxeador se estuviera peleando con un niño de 6 años ¿no? es una tontería y también dicen que por ejemplo la barra mexicana de abogados le exigió a este Andrés Manuel que dé a conocer la fuente de información de la cual tomó esto de los ingresos de Lore de Mola porque dicen que se consideró que este compa Andrés Manuel cometió un delito al violar el derecho de los contribuyentes al secreto fiscal o sea obviamente de que no se sepa cuándo estás percibiendo como lo establece el artículo 69 del código fiscal de la federación entonces pues este compa pues es este rollo del doceo o sea podríamos decir que Andrés Manuel doceo a Carlos Lore de Mola lo cual es una tontería porque ya les dijo tanto sólo datos que son casa ¿no? o sea por ejemplo que yo les he dicho de que la dirección el nombre completo la edad nombres de los familiares CURP este cosas de ese estilo matrícula de la universidad cosas así pues es un delito ¿no? o sea porque estás exponiendo información privada de la persona cosa que mucha gente estúpida no sabe ¿no? de que ahorita hay mucho morro de que ay que apenas del doceo y el doceo y te voy a docear y cosas así es estúpido es un delito lo que están haciendo ¿no? y muchos no están al tanto de ese rollo entonces docear es un delito ¿no? lo repito nuevamente para quienes no lo sepan entonces este compa ya se pasó más de lanza ¿no? porque digo estás mostrando cuánto está ganando el compa o sea realmente alguien podría secuestrarlo y pues porque se expuso cuánto estaba ganando ¿no? o sea de por sí ya hay peligro porque pues es figura pública es un periodista y pues aquí México es un lugar bastante peligroso para los periodistas aquí los matan en tiro por viaje entonces todavía aparte imagínate expones que supuestamente este compa está ganando 35 millones de pesos pues es una jalada ¿no? obviamente si es un es ponerlo en peligro la neta y siendo como presidente es una acción bastante inmadura y bastante bastante este ah se me fue la palabra pues descuidado se podrá decir no descuidado era otra palabra la que les quería decir pero el caso que sigue siendo una jalada ¿no? o sea repito exponer un periodista tú siendo presidente se me hace una tontería pero pues si no podríamos decir que este compa lo doxió a Loret de Mola y bueno como respondió este compa pues es que fue en una visita a Sonora a Yecora y le dijeron por ejemplo a los periodistas esto que les voy a leer es una conversación que tuvo con periodistas le dijeron presidente ante los señalamientos de que es ilegal la información que dio hoy que hoy dio en la mañana sobre Loret de Mola ¿qué responde? y dijo el vato ah están por acá ustedes qué bien que vinieron a Yecora después le pusieron ¿qué responde presidente sobre esta información que consideran que es ilegal? ya hablamos ya hablamos hablamos bueno mañana después le pusieron ¿cómo vio las reacciones? ¿qué opina presidente? ¿qué es bueno el diálogo? el debate eso es la democracia ¿qué respuestas tan estúpidas son estas? he visto mejores respuestas en TikTok esto es una jalada o sea de verdad la gente que todavía sigue defendiendo a Andrés Manuel se me hace una reverenda estupidez o sea men ¿qué respondió en este rollo? es una tontería o sea realmente este vato tiene demencia está loco la neta o sea digo no entiendo cómo puede seguir siendo presidente se me hace una tontería ¿cómo puedes mostrar información de alguien y afrontarlo de esa forma ¿no? o sea todavía hubiera sido más inteligente hacerse tonto o sea me refiero a no hacerse tonto respondiendo tonterías sino hacerse tonto pues vete ¿no? o sea evada a los periodistas no dejes que entren o sea no des una respuesta así de estúpida o sea ¿qué es eso de ya hablamos? ya hablamos hablamos bueno mañana ¿qué tontería es esa? o sea es estúpido realmente es estúpido es una jalada pero pues es el vato que tenemos como presidente y y pues si men yo yo toda honra sigo diciendo que yo no voté por Andrés Manuel yo voté por Bronco yo quería que el vato que decía que íbamos a echar manos ganara la neta se me hacía mejor mejor opción la verdad porque men ¿qué tontería es esta? la verdad se me hace una tontería se me hace estúpido repito el vato está cometiendo un delito porque realmente está poniendo en peligro este compa ¿no? o sea sean falsos o no sean reales los datos repito si es derecho pues no hay bronca ¿no? si es lavado del dinero pues obviamente sí pero aún así men tú que le tienes que andar exponiendo tu solabado de dinero al otro compas y tú también andas haciendo jaladas ¿no? y tu hijo vive en una casa acá toda perrilla en Houston o sea también es bastante hipócrita ese rollo y sobre todo siendo presidente y promoviendo que la austeridad y que no se va a gastar y que los fondos y que las becas y todo ese desman entonces pues no son tonterías la neta se me hace una tontería este rollo pero bueno realmente es bastante triste repito son esto y lo de Bad Bunny son dos cosas que me hacen repito perder más fe en este país la neta y es lo que me han dicho también este que si me gustaba vivir aquí no la neta no me gusta banda o sea es triste ¿no? no sentirte orgulloso de tu país la neta si yo pudiera vivir en otro lado sí viviría y es la meta ¿no? o sea ir este teniendo una estabilidad y todo como para en la primera oportunidad vámonos de aquí la neta porque no no está chido el país igual y es rico en muchas cosas pero la gente desafortunadamente es muy tonta la neta ¿no? o sea el gobierno digo el gobierno es estúpido y es malo por la gente que hay ¿no? y por miles de causas pero la neta a la gente les muestras las cosas ¿no? que están sucediendo y aún así no lo quieren ver o sea por ejemplo están viendo estas jaladas de que este compa está exponiendo a un periodista y lo que está respondiendo es y aún así lo defienden ¿no? o sea y ya ni siquiera son cosas que dijeras no es que la educación y la SEB y cosas así de que no todos tienen el acceso y por eso no menos o sea hay cosas que son por educación y hay cosas que son simplemente lógica ¿no? que de que no está bien y que no está mal pero repito la gente es tonta desafortunadamente entonces pues ni modo es el país en el que en el que nos tocó vivir y ya para pasar al último podcast antes de pues dejarlos con la entrevista digo al último tema antes de dejarlos con la entrevista pues desafortunadamente este esta semana también falleció el Rudo Rivera que es un comentarista bastante bueno tiene una carrera bastante larga o sea yo lo conocí como en la radio porque mi mamá escucha este una estación de radio donde salía este cuate y tenían una sección que se llama espacio deportivo que salía el Rudo Rivera y salían otros dos comentaristas y está bien jalado o sea ese programa era bien raro porque se llamaba espacio deportivo pero hablaban de todo menos de deportes bueno hablan todavía ¿no? este era como no sé como que eran así de tipo casi casi podcast este rollo ¿no? de que eran tres vatos y se sentaban a hablar de distintas cosas pero nunca tocaban realmente mucho el tema del deporte era como de ah sí el partido Simón y que otra cosa y se ponen a chismear de otro rollo y y de repente ahí este manda el programa más que nada eran mandar saludos y cosas así de la gente que se iban topando y y sí ¿no? o sea era un programa raro la neta estaba chistoso pero pues no sé por alguna razón le mantenían todavía como que su lugar en la radio ¿no? así que quiere decir que si tenían buen buen público y este igual está bien jalado ese rollo porque mi mi jefa decía que siempre se confundía porque siempre en esas bueno al menos en ese programa decían que siempre eran las tres y cuarto entonces por ejemplo si no quieren confundirse y saber qué hora es porque ven que en la radio te dicen cada cierto tiempo ya son las cinco ya son las cuatro ya son las tres dependiendo en ese programa dicen específicamente siempre son las tres y cuarto entonces mi jefa era de que ya era más tarde y mi mamá era como de como que son las tres y cuarto porque lo escuchaba cuando trabajaba entonces sí sacaba de onda ese rollo este y por eso lo conoció ¿no? por eso lo conocí este porque también de repente aquí en la casa mi mamá ponía el programa y pues ya de repente escuchaba como iba hablando y era como de que hablan de quejaladas ¿no? o sea pero estaba chistoso porque te hacían reír entonces bueno yo lo conocí al Rudolf Rivera por eso pero por lo que veo pues ya tenía una carrera más larga ¿no? o sea por ejemplo a mí nunca me han gustado mucho la lucha libre pero el cuate pues estaba mucho en ese rollo ¿no? o sea que por lo que entiendo fue luchador y también fue pues este comentarista de lucha libre y tenía más proyectos y cosas así entonces pues sí era era alguien que sí tenía una carrera bastante larga pero les digo yo nada más lo conocí por el tema de espacio deportivo y por ese programa de radio ¿no? este pero pues sí la neta es bastante triste ¿no? o sea igual es de esos fallecimientos que dices chale porque también falleció por COVID y pues está triste ¿no? o sea ya van se puede decir que tres fallecimientos más o menos de gente que yo conocía o que pega un poquito o que de cierta forma por ejemplo por el COVID ¿no? o sea por ejemplo uno fue les digo que mi proveedor de Lego que me han preguntado muchos que ¿por qué ya no he hecho unboxing de la pedacería? y cosas así pues porque el proveedor que falleció era el que me vendía esas cosas ¿no? entonces pues sí pegó o sea más que nada por la deja tú la relación de trabajo de si te compro las cosas así sino pues que era compa ¿no? también ya poco a poco de los vendedores que vas encontrando en grupos así te estabas haciendo su amigo entonces pues ya fue el primero él ¿no? después el segundo pues se consideraría que fue mi moderador este Numbers ¿no? que les conté en el episodio antepasado en el 49 si no me equivoco entonces pues también él ¿no? y ahorita pues también este cuate que también son de las personas pues igual famosas pero dices chale que triste que haya fallecido ¿no? la neta porque pues sí digo ya ya era y me lo esperaba que podía pasar porque les repito son señores grandes los que salen en ese programa ¿no? este pero pues igual está triste que haya fallecido la neta digo que en paz descanse mi mamá si eras mi mamá sentió pésame a su familia a sus conocidos y a los fans que también llegaron a escuchar ese programa no sé si alguno de ustedes llegó a escuchar ese programa de espacio deportivo les digo que estaba chistoso estaba jalado porque les digo hablaban de cualquier cosa menos de deporte entonces pues Simón era como si acá al inicio este era el podcast porque se acuerdan que antes el podcast mi podcast era de cosas frikis y no sé qué fregados y al final de cuentas ya terminó siendo de todo menos de cosas frikis entonces pues igual también como que me identificaba un poquito con eso con 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 el programa de espacio deportivo pero pues nada Hiers eso sería todo de mi parte Hiers por cierto también feliz 14 de febrero porque esto pues lo van a estar escuchando mañana bueno hoy lunes 14 de febrero y pues igual la entrevista que sigue pues está bastante chida está está bastante padre a mí me gustó muchísimo cómo quedó la neta siendo que fluyó bastante bien nuestra invitada pues como ya lo vieron en el título del podcast obviamente pues es esta news secret y pues ya les conté un poquito cómo conocí a Mewt de eso ella la conocí cuando fue el 12 horas de mi el si pues el 12 horas el stream de 12 horas que hice para celebrar cuando llegué al millón de seguidores en tiktok y pues de que ya estábamos ahí yo me acuerdo perfectamente de que estaba yo con mi gorro puesto y con mis audífonos ahí y ya como que manteniéndome chido en el juego y todo y de repente pues llegó y empezó a donar unas rositas y todo y hasta entonces yo no había tenido como que interacción con ella y me dijeron como de no pues mira se dedica tal 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 y hace tal contenido y todo y ya desde entonces pues ahí como que se armó como que todo un lore o sea como que un ship más bien es así como se dice en tiktok de que si éramos novios y de que la cita y no sé qué después más adelante quedamos para jugar Among Us en Twitch lo cual también se hizo eso fue a finales de noviembre este y pues sí estuvo padre o sea ha sido una situación bastante graciosa pero está chido no la neta es muy buena onda mucha gente digo y también espero que les sirva como que esta entrevista como para conocerlo un poquito más a fondo porque pues muchos por el contenido que hace que es un poquito más explícito y cosas así este pues nada más ven como que esa parte de la persona no entonces también como que y de cierta forma intentaría digo exceptuando les digo que fue la de Lalo que ya hay como que ya se sabe un poquito más de él al menos específicamente con las personas que voy a estar entrevistando también como que se ve un poquito más allá tanto de su lado profesional como que en cuanto a vida personal y cosas de ese estilo que los conozcan un poquito más a fondo en este caso de Mew pues que les sirva también como para conocer un poquito más como es en cuanto al contenido que hace como se siente en su forma de ser y cosas así entonces pues igual espero que les ayude este podcast al menos digo para los que siguen su contenido para que la conozcan un poquito mejor y pues nada eso sería todo de mi parte los dejo con la entrevista espero que les guste mucho les digo a mi me gustó bastante como quedó la neta estuvo bastante cool y pues nada más nos vemos en el siguiente episodio recuerden compartir el podcast compartir el perfil de Spotify compartir el perfil de YouTube miren justo ahorita los de YouTube están viendo como despertó Gatote que está aquí en el fondo ya se va a volver a hacer rosquita para volverse a dormir otro rato este pero pues nada Hiers eso sería todo de mi parte yo soy mi nombre y nos vemos en el siguiente episodio adiós y bueno Hiers estoy celebrando el día de San Valentín en Platicando Con tengo una invitada muy especial muchos de ustedes ya la conocen porque ha pasado a saludar a los streaming de Twitch donde ya tuvimos oportunidad de jugar un rato y en TikTok donde por cierto acaba de llegar a su primer millón de seguidores ella es MewSecret y pues Mew muchísimas felicidades por ese millón se dice fácil pero lleva consigo mucho trabajo y también muchísimas gracias por aceptar la invitación y platicar un ratito con nosotros bienvenida gracias a ti estoy muy nerviosa no no te preocupes este ya habías estado en algún podcast o algo así anteriormente no 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 es la primera vez es la primera vez ah muy bien también es tu primera vez en todo caso sí muy bien ok y a ver antes de ahora sí comenzar con todo nada más para que no nos lleguen a censurar el podcast para que todo esté acá claro digo sé que no se debe preguntar pero ¿cuántos años tienes Mew? yo tengo 39 años ok muy bien no mentiras no te creo 21 recién cumplidos ah muy bien muy bien ¿cuánto es tu cumpleaños? en enero 14 ah ok ok ya se nota que estoy mintiendo ¿cierto? no 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 para nada vamos a ser sinceros en este podcast vamos a ser 100% transparentes yo cumplo el 17 de octubre ah ok va ya estás ya no más mentiras está bien ¿de qué país eres Mew? yo soy 100% colombiana ok muchos dicen que no tengo el acento pero bueno creo que eso no te define si eres más colombiana o no si no realmente si no se nota tanto siento que está como un poquito neutro tu acento realmente de hecho cuando empezamos a hablar la neta sí no distinguía de dónde eras o sea porque sabía que no eras de aquí es que yo de por hecho que luego la gente todos los que están aquí o con los que hablo son de la ciudad de México pero no notaba de dónde eras entonces estaba muy difícil pero sí todos me dicen eso todos me dicen que es muy difícil darse cuenta que que soy colombiana la verdad pero cambia ¿no? o sea me refiero a por ejemplo en redes me refiero a que igual hablas un poquito más neutro pero igual y si estás en confianza con alguien como que ya si se escucha más ¿no? el acento probablemente es que yo he visto que a veces así pasa con muchas personas ¿sabes cuándo se nota? ¿cuándo madreo? ajá cuando te insulto ajá es colombiana ah ya ya el por ciento colombiana ah no pues igual aquí en México igual no te va a madrear todavía no sí cuando te lo ganes ándale sí en caso de que llegue acá a regarla va ¿y cómo nace el personaje de Mew? bueno Mew nace del aburrimiento en la cuarentena ya sabes esa etapa donde el coronavirus se estaba iniciando y no sabíamos qué hacer y estaba súper aburrida nació la animación de Mew and Dash que se viralizó mucho en Twitter de hecho y me encanta ese tipo de animación y dije ¿por qué no sacamos o sea ¿por qué no le sacamos un cosplay así? bien bonito y lo intenté pero realmente nunca nunca creí que llegara a funcionar lo hice fue como más por diversión por sentirme bien más por divertirme un poquito pero resultó siendo algo muy bonito aquí en el cabo recibí muchísimo apoyo y pues lo agradezco mucho qué bonito no pues qué padre o sea quiere decir que igual o sea entraste a redes igual por cuarentena o ya habías como que tenido como que más interacción antes o o si fue full desde que así yo era de esas personas que pensaba que nunca lograría estar en este mundo de las redes porque dije no eso es para gente que es muy extrovertida es para gente que es muy guapa gente que tiene dinero o tal vez gente que tiene una vida tan interesante por mostrar y yo sentía que no era ninguna de estas cosas que no tenía ni talento ni cosas interesantes o algo así entonces dije voy a ser más de las que mira y de las que aprecian a otras personas y simplemente les doy mi apoyo una fantasmona pues y un día me cansé y dije lo voy a intentar ya pues la cuarentena nos quitó muchas cosas a todos y bueno lo último que me quedé es mi dignidad entonces perdámosla ya no importa y me funcionó jamás lo creí jamás te lo juro dirías que te volviste como es que por ejemplo ahorita que me pensaron eso de que igual yo soy de la misma forma o sea pensaba que cuando veía a las personas en redes era como de no o sea porque yo estaba chiquito cuando lo veía y era de no voy a poder armar esto o sea era como como sueño frustrado se podría decir que yo también siempre he sido muy introvertido la neta pero a raíz de él haber entrado a redes y todo eso como que me tuve que volver extrovertido o sea es lo que muchos dicen de que muchos de los que estamos en redes realmente somos unas personas introvertidas pero somos extrovertidos por la necesidad o como por el bueno el trabajo que es ahora para algunos ¿no? este tú dirías que te volviste más extrovertida a raíz de redes o sea ¿cambió tu personalidad un poquito conforme fuiste creciendo en redes? en el no el no por me hizo cambiar mi personalidad realmente yo no me veía haciendo eso nunca pero cuando tú lo intentas empiezas a descubrir talentos y cosillas que nunca creí o sea nunca habías creído que podías hacer y eso hizo el no por en mí y dije wow me gusta mucho y en tiktok y eso el no por es otro mundo aparte de las redes como instagram como facebook y dije no estoy más como en el no por y muchos de los usuarios de mis plataformas no por me incentivaban deberías crear tiktok deberías crear tiktok y lo intenté y sí definitivamente siento que cambió un montón siento que me aprecia más a mí misma y tengo un poco más de confianza y seguridad por lo que vaya a hacer ahora me arriesgo más porque o sea nunca vas a saber si de verdad te va a funcionar si no lo intentas perdón se me cayó mi gorri nada te preocupes ahí está entonces si te ayudó realmente no pues está bien o sea realmente que si te haya ayudado es que a veces hay casos donde llegas al revés o sea donde por ejemplo a los redes como que hace como que las personas se vuelvan como que más cohibidas y como que más inseguras por lo mismo que la gente pues critica y todas esas cosas entonces les llega a afectar pero pues está muy bien que a ti te haya te haya ayudado más y ahorita hablando de eso de ser este introvertito y todo eso ¿cuáles dirías que son tus cualidades y tus defectos? pues yo soy de las personas que sinceramente valoro mucho y respeto a las personas que trabajan en cosas que o sea otras personas conocen como indeseables o sea esos trabajos que todo el mundo dice tienes que estudiar porque si no vas a terminar como es ajá digamos las recicladores en las calles o las aseadoras de las tiendas que digamos no son despreciadas por gente de un estatus más alto son personas que yo definitivamente respeto en mi vida y yo jamás jamás llegaría a hacer algo que los incomodara o los hiciera sentir más para mí para mí siento que o sea que soy muy empática con su situación que es gente que lucha para salir adelante y eso me ha enseñado y eso me ha enseñado que tengas lo que tengas que hacer para crecer para tu crecimiento personal pues lo haces por ti por tu familia y que no importa nada más siento que entonces soy muy agradecida en ese sentido aprendo a valorar cada cosita pequeña buena que me pasa porque realmente nunca sé cuando esto va a desaparecer en mi vida cuando se va a acabar entonces siento que soy muy agradecida con el amor que me dan con el amor que yo también doy y aprendí a ser muy cariñosa y muy respetuosa en ese sentido con las personas y mi parte mala que soy muy muy como se diría enojona no sé como lo llaman allá igual temperamental se podría decir pero si tiendo a ser muy temperamental pierdo el interés en las personas demasiado rápida y me gusta estar sola soy muy independiente con mis cosas entonces cuando alguien llega a cambiarlo todo se me altera algo se me cambia algo porque soy sistemática entonces si tú llegas a moverme una espera de donde yo lo puse me altero ya 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 pues entonces si es como o sea o sea si llega alguien nuevo a tu vida o sea si es muy difícil adaptarte o sea eres una persona como más solitaria o sea pero si sabes convivir con tu soledad pues claro claro que sí de hecho aprendí a adaptarme los seres humanos somos seres de adaptación en todo lugar entonces si realmente si yo llego a una parte convivo con las personas pero me cuesta mucho y tengo que fingir demasiado entonces llego y digo que todo está bien que soy amable que me agradas pero me cuesta mucho o sea camuflar eso me cuesta y es que tú no puedes llegar digamos a cambiarlo todo porque a ti te parece entonces no puedes llegar a hacer eso y a pesar de que de pronto yo soy muy controladora eso es más personal es en mi vida digamos en mis entornos sociales si ya soy más carismática más amable pero si alguien quiere entrar a mi vida de manera muy 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 íntima entonces es un poco más difícil ya entonces prefieres estar un poquito más sola se podrá decir ¿no? sí me gusta tener mi espacio de hecho y a ver ¿que con Mew empezaste a hacer cosplay o ya habías empezado con algún otro personaje? realmente hacer cosplay es un poquito costoso es lo que la gente de pronto no tiene en cuenta cuando ve a otros cosplayers tú solamente ves la foto entonces no consideras digamos que hay un presupuesto atrás y a pesar de que a mí me encanta digamos coleccionar cosas como disfraces pelucas entre más popular sea el personaje más costoso hacer su disfraz y si te pones a mirar no tengo muchos pero prometo que voy a hacer más he estado trabajando en ella y como te digo esto todo esto es nuevo para mí yo jamás creí que iba a llegar a ser cosplay jamás hasta ahora si te funciona ya continúa con más todavía no te cae el 20 entonces entonces ahorita no tienes otros personajes nada más así como bien construido se podrá decir que tienes nada más a Mew bien construido sí exactamente por ahora ok y ahorita que estabas diciendo eso de bueno cuando alguien quiere entrar como más a tu vida privada y todo eso ¿te has enamorado? o sea ¿ya ha podido suceder más bien? o sea ¿alguien ya ha entrado como que a ese punto donde ya dices como que esta persona y como que estás pensando todo el tiempo en alguien? sí me ha pasado en ti no 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 hablando en serio sí me ha pasado y fue estaba en octavo en secundario creo y me enamoré muy feo demasiado feo pero soy de las chicas que no dicen nada entonces como miro a los viejos y ya de pronto le mando un indirectazo y si se da cuenta bien y si no pues nunca tuvimos nada entonces creo que a ese chico nunca se lo dije pero sí me enamoré muy feo y realmente siento que no fue amor porque amor es un sentimiento que en el que tú das muchas cosas por esa persona ¿no? es una preocupación genuina es sí algo muy bonito y nunca di nada por ese chico es como fue más admiración ¿sabes? que lo miré y dices está muy guapo está muy lindo es tierno es dulce pero no podríamos decir amor porque pues jamás jamás hice algo por él en ese sentido porque nunca le hablé entonces si me es me gustaste yo creo que el pasador de quién o sea si estoy hablando de él el pasador ya y te clava o sea si si consideras que te clavas o sea si serías como como un poquito intensa o sea de que por ejemplo después de tardes como que en superar a esa persona si llegan a tener algo yo soy yo soy de las personas que me enamoro yo en feo pero soy muy orgullosa yo nunca acepto de de que me dolió de que nunca lo acepto o sea soy demasiado orgullosa me lo trago y o sea me lo trago completo o sea nunca digo nada si tengo que llorar cuatro años las lloro pero no se las digo ajá ya 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 entonces a menos que te busquen tú no vas a a decirles nada realmente nada más ahí queda o sea si se lo digo pues de pronto tendría que ser una persona muy especial de pronto con las únicas personas a las cuales yo le he llorado y yo me he arrodillado y yo he pedido perdón en el caso de que yo digamos me equivoque ha sido con mis padres pero con un hombre jamás jamás no no está bien hay que mantener el orgullo no le llores a nadie bueno no le no le ruegues a nadie más bien exacto si si les lloro es en el baño o en el cuarto pero esto no se va a enterar pero no enfrente de y actualmente ¿tienes novio? no no creí que ya no éramos están jugando conmigo perdón es que se me hace muy cutre pedirlo así en llamada o en ¿cómo se dice? en por mensaje en Among Us ajá exactamente de que acá hay todo descalizado eso es no esa no es la manera correcta de pedir que seamos no sí no tienes que ir o sea tendría que viajar ahí a Colombia directamente sí no tiene que hacerse en persona fuerza sería genial de hecho mis seguidores decían y si le pagamos el viaje ándale ah no juegues pero no ¿y cuántos novios has tenido? no nunca tenía novio ¿nunca has tenido novio? ¿nunca? ¿nunca? ¿y por qué? o sea ¿cómo queda? porque he tenido de pronto es que sabes que yo considero un noviazgo como algo muy serio o sea las personas digamos que se besan en una discoteca y ya dicen a la semana somos novios ¿no? o sea pues yo respeto mucho eso ¿no? pero yo considero que para ser novios primero tuviste que haber sido muy amigo de esa persona y no me gusta conocer a un chico besuqueármelo y a la otra día decir somos novios y forzarla a tener algo conmigo o al contrario entonces he tenido pues amigos muy cercanas muy queridos amigos de esos amigos de abrazos y todas esas cosas pero novia no una relación seria no de pronto la más seria pudo haber sido de seis meses pero nunca dijimos somos novios jamás entonces por ahora no amigos queridos y amigas queridas también igual dirías por ejemplo o sea entonces quiere decir que para que tú le digas a alguien como que lo amas también quiere decir que es como muy o sea por ejemplo para mí decirle igual y te quiero a alguien si es como normal o sea un poquito como más no diría como casual pero más fácil que le llegue a decir a alguien te quiero pero que le llegue a decir a alguien te amo yo creo que igual también es como que el te amo es una palabra muy fuerte igual y para algunos suena como que todavía medio anticuado pero para mí es como de que tiene que ser así un sentimiento muy cañón o sea de que realmente lo que está sintiendo por esa persona es demasiado fuerte para que le llegues a decir te amo tú dirías que contigo es igual yo de pronto en vez de decir se lo demuestro y es que hay muchas personas que sienten miedo cuando empiezas a demostrar mucho cariño se asustan ¿no? ajá les parece como extraño porque estamos tan acostumbrados a no recibir nada entonces cuando tú te acercas y empiezas a demostrar como amabilidad cariño preocupación esa persona se asusta estamos muy masoquistas nos gusta de verdad nos gusta que nos traten mal y cuando alguien hace eso tenemos la tendencia de siempre escapar de estar huyendo entonces prefiero no decirlo hasta que ambos nos sintamos cómodos de expresar eso para no asustarnos por lo pronto digamos que se lo demuestro que estoy con él o estoy con ella o sea esté bien o esté mal siempre estoy con esa persona ya sí igual más de acciones que de palabras ¿no? realmente ok ¿y crees que serías novia tóxica? ¿o crees que serías como reloza? me refiero que eres celosa mucho soy muy tóxica soy muy tóxica sí pero como te digo yo nunca digo nada entonces ese sentimiento me acaba muchísimo pero soy muy celosa mucho mucho pero jamás te lo voy a demostrar jamás le voy a decir nada o sea como lo miro e incluso le sonrío a esa persona pero jamás lo digo pero sí soy muy tóxica como que mientras te carcoma y como yo lo que hago sabes que es decir démonos un tiempo y ya nada más como que o sea pero démonos un tiempo ya como que en lo que se te pasa o démonos un tiempo ya como que le das depende pero sé que está mal lo adecuado es tener una comunicación asertiva pero no sé o sea yo no no lo hago así entonces sé que está mal ya pero y si la otra persona por ejemplo te dice o sea por ejemplo haz de cuenta que están y se enojan ¿no? y ¿tú serías arreglar las cosas luego luego en el momento o serías que se enojan y ¿qué tienes amor? no nada a él después o así como que dejar después y como que se vaya acumulando a veces en secundaria era muy de rogar o sea muy de decir estás bien necesitas un abrazo quieres que te acompañe quieres que vayamos quieres que te ayude quieres que era muy es que hay un dicho que dice que cuando las mujeres nos enamoramos somos madres protectoras nos empezamos a comportar como si fuéramos madres protectoras entonces yo era de esas empezaba cuando le cogía cariño medianamente a alguien empezaba a a querer solucionarle todo a su vida y esa persona nunca lo apreciaba porque como te digo se asustan se empiezan a asustar de que o sea se sienten muy raros entonces siempre era así te acompaña el psicólogo quieres que sea tu psicólogo entonces quería seleccionarle la vida y terminaba yo muy muy afectada entonces ya fui de las que no hacen nada si se enoja no me interesa y es hasta que él me vuelva a hablar o ella me vuelva a hablar soy muy tóxica o sea pero entonces si dabas más de ti ¿no? o sea de que ¿crees que llegaba un punto donde te llegabas como que a descuidar tú? o sea como que en aspectos ya era como de que te empezabas no ponías en primero tus sentimientos sino más los de la otra persona a pesar de que realmente a veces no les llegara a importar mucho de hecho en secundaria habían personitas precisos otakus tengo un gran problema con las personas que son otakus no me malinterpreten ¿por qué? ¿por qué con las personas que son otakus? en secundaria había un grupo otaku y entonces eran muy de las que les gustaba actuar como los personajes entonces era súper feo porque eran como muy pervertidos y eran duraceros entonces eran de las personas que dicen soy mejor que todo el mundo y nadie me merece es que no me entienden es que soy el prota de esta historia y entonces nadie merece mi amistad y en realidad era o sea la realidad era que nadie los quería nadie quería estar con ellos pero dentro de su cabeza pues eso era que eran mejor que los otros que sí entonces que sabían más entonces era muy feo porque a las chicas de ese grupo que yo estaba dentro de ese grupo nos trataban muy de estúpidas entonces solo nos utilizaban como para hacer las cosas que ellos querían para saltar ya sabes de forma pervertida o para decirles sonichas o cosas así o sea entonces siempre me preguntaban ¿te sientes mal haciendo esto? y yo decía no no para nada y en realidad sí me sentía muy mal o sea pero nunca dije nada entonces fue como o era súper feo y nos hacían cosas en doble sentido y cuando intentábamos dar nuestra opinión era como cállate eres no eres tan inteligente para estar en nuestra conversación entonces era súper feo era como éramos como la decoración habíamos como cuatro chicas y se lo estábamos ahí para no sé para decorar el grupito y que no parecieran tan virgen creo entonces desde ahí me trasmé mucho con los otakus y desde entonces he cuidado que entro en mis circuitos hacia el aire otakus espero que sean chocos que estén bien mentalmente sigo volteando a ver mi fondo como de de turbo otaku es que cambiaron ahorita ya como que los otakus bueno quién sabe es que siento que hay dos tipos de otakus o sea siento que son los tipos como los que tú dices que estaban como que muy traumados y cosas así y como que se sentían superiores y ahorita ya hay otros que son como que como más tranquilos como que ya no siguen tanto como que el estereotipo o sea como que no sé es que todavía me he encontrado gente o sea de repente como compro cosas y así en los lugares donde voy todavía me topo gente que es así que son como que medio raritos y que si dirías que son los otakus que no se bañan se podrá decir entonces como que eran más tóxicos pero ahorita siento que ha habido una evolución en la en la comunidad otaku afortunadamente ya no no está estancada que si no ya hubiera sido el fin yo siento que esas personas que eran así ya han madurado la gran la gran parte han dicho como mierda que hice con mi vida porque hacía eso en la secundaria es que habían unas modas muy bizarras en ese tiempo estaba muy de moda lo que era hablar con frases de memes decir viol decir papu papurín entonces siento que todos hemos llegado a madurar o sea yo en ese tiempo que cosas cringe o sea así me acuerdo bueno creo que dejarme por esos tipos fue bastante cringe en mi vida empezar a decir Oni y Chan porque me lo podían creer que fue muy cringe ahora les vamos de esta casa porque me da muchísima pena que no recordar mi época otaku mi época otaku uno era ah no porque corrí como Naruto en el patio de la escuela no yo sí sé eso o los que cantaban así cual cantaban en ese tiempo todas las canciones de vocal ¿por qué? era una época muy oscura ay no qué horror entiendo por qué nos hacían bullying sí ahora sí lo entiendes es que el bullying a veces es necesario consideras tú que a veces el bullying es necesario o sea no fuerte pero sí que de repente te hagan burlas como de no manches si estás bien menso por haber hecho esto cosas así como que consideras que te ayudaría como a cambiar ciertas cosas como que realmente es tan mal que estás haciendo es que sabes es que sabes qué pasa con los que son bullying que a veces no no te dicen la razón exacta por la cual te hacen bullying o sea te lo hacen y ya entonces tú dices pero por qué me están haciendo bullying no entiendo y años después de dar por eso yo creo que yo creo que si te lo hubieran dicho directamente oye es que la verdad nos incomoda mucho que no te bañes y que empiezas a cantar canciones así es incómodo y es raro o sea todos nos están incomodando yo creo que uno hubiera reflexionado en ese momento o tal vez no uno hubiera como que se hubiera ofendido pero días después uno reflexionado y bueno si estoy haciendo como lo hace ¿no? haremos entonces pero pero nunca te lo decían directamente nunca tú sospechabas pero hubiera sido creo que mejor que te lo dijeran yo considero que si digamos algo de alguien me molesta se lo digo no le hago burla es que está mal aprovecharse de una persona porque es diferente entonces creo que yo le diría más oye me estás incomodando de que me pidas que salte solamente porque eres un pajero pero no pero no le diría no le diría como como que es un idiota como que no sirve para nada no de pronto sí es un idiota pero no se le diría así ya 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 entonces ahí está hagan bullying pero especificando la razón por la cual no es cierto no no sean comprensibles incentivando exacto sí es como háganlo pero entonces en todo caso aclaren por qué se está sucediendo para que no no vayan a traumar a la otra persona sí porque me imagino que llega a pasar ¿no? o sea de que es como de me hacían bullying pero hay gente que no no conecta por qué les hacían bullying nada más es como de es que me bulleaban en la escuela pero nunca conectan como de ah es que hice esta tontería o sea hay gente que se queda así y se trauman y hay gente muy que se victimiza mucho hay gente que dice no pero es que me me hacían bullying en la escuela y después o sea siempre se están haciendo las víctimas pero hay gente que definitivamente es que se lo gana o sea por ejemplo a mis compañeros los que yo te comentaba en esa época se lo ganaban o sea era muy justificable el bullying pero pues dentro lo que te decía dentro de su cabeza ellos eran superiores eran muy superiores pero pues dejarles era su fantasía supongo que era la única manera en que se podían sentir bien con eso que les estaba pasando allá ellos pues sí de que me van a ver ojalá se den cuenta ándale ahorita que dices ¿todavía mantienes contacto con gente de tu escuela o con los que estudiaste o así? Sí no los tengo agregados pero yo no les hablo o sea ellos ven mis historias y todo eso pero yo nunca les hablo de pronto si ellos me hablan a mí yo respondo pero de resto no ¿y te han dicho algo como de qué opinan de tu contenido de lo que han visto? ¿no te han dicho como de ay güey tienes un buen de seguidores qué padre o cómo le hiciste o te han tirado algunos o sea ¿cuál ha sido su reacción de los que te han llegado a hablar? pues yo creo que nadie me lo ha dicho pero yo sé que lo piensan es que yo era cristiana evangélica entonces yo creo que ellos están madres a la cristiana la perdedora del salón ahora sí porque siempre dicen que el calladito termina haciendo esto y yo era la calladita en ese tiempo entonces yo creo que todos deben estar como súper shockeados porque si en primaria era cristiana evangélica ya en secundaria no tanto esto fue más obligación una obligación que yo tenía con mi familia pero siempre era la de las espaldas largas ya sabes hasta las rodillas la que no habla la de las mejores notas entonces yo creo que esas personas nunca se imaginaron que yo terminara haciendo esto pero nadie me lo ha dicho o sea nadie ha tocado ese tema ya 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 si fíjate que igual yo así como igual en la escuela era muy callado y todo entonces ahorita igual también nunca me lo han dicho sé que están ahí igual pero igual nadie me comenta nada nada es como de que igual pero quién sabe quién sabe qué piensan la verdad pero igual hay que estar como que pensando algo ahí sí 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 sobre todo los chicos de secundaria me han dicho los que si me han llegado a comentar de pronto son los del internado yo tengo agente agregada en el internado que yo estuve del ICBF se llama así y de la orfanada y tengo agente agregada ellos sí me lo dicen es como Dios mío qué estás haciendo en este momento méteme agrégame ellos sí sí frecuentemente están ahí pendientes constantemente pendientes de lo que de lo que haga y he querido invitarlos para que todos hablemos de lo que nos pasó adentro y todas esas cosas pero no quiero minimizar las experiencias y siento que hacer contenido con base al sufrimiento de otra persona es muy respetuoso así él quiera o ella quiera porque muchos quieren hacerlo pero creo que es un tema muy serio del cual no quiero hacer TikTok o no quiero hacer ese tipo de cosas porque se pierde la seriedad creo que es un tema muy grave por así decirlo pero de mí sí puedo decir todo lo que digamos ustedes quieren porque ya es decisión propia de las demás no quiero hacer juego de esos días y eso ya ya como si como que sacarlas como un poquito como que de provecho como que nada más sí no quiero que se sienta así sí porque jala mucho en redes como que mostrar un poco las situaciones tristes y hay pobrecito y como que pues no está padre ¿no? como dices estarse victimizando realmente y se siente así o sea al principio las personas no lo toman como una victimización es como lo que pasó con la situación del tablet cuando inició todo el mundo era como Dios mío esta enfermedad es muy grave qué triste necesitamos darle más atención a ese tema sí todas esas cosas y ya después se saturó tanto que todo el mundo salió a decir que tenía tablet que se le perdió la seriedad y ahorita pues tú ves que alguien crea un video con tablet y es lleno de burlas sí ya no es algo que se respete porque se volvió fue una burla entonces no quiero que con ese tema que yo pase y otras personas han vivido se vuelva una burla por estar tocándolo tan seguido y que se vuelva más contenido que que sí que un tema que se debe tratar con la seriedad que este mismo requiere sí es que es lo malo o sea como que ya la gente es que ven como que intentan copiar como de ah le pusieron tantita atención a esta persona que dijo que tené esto pues yo también voy y empiezan a hacer un desmán y sí me acuerdo con lo del Tourette sí fueron muchas en especial fueron eran varias chicas que llegué a ver así en tiktok y que ya se llegaban algunas tanto con la mentira de que ya fui con el doctor supuestamente y ya me dieron acá de que la rece bueno el diagnóstico y que aquí está y después acaban de que el doctor era falso y no sé qué fregados pero como que sí mucha gente lo fue tumbando poco a poco yo siento que igual podría pasar un poquito eso o de cierta forma está pasando un poquito eso con pues lo de la salud mental la depresión y cosas así que ya mucha gente empieza así como de estoy triste y ya todos salen yo también yo también yo también yo también yo también no es cierto no están tristes y como que la gente empieza como que hay gente que sí lo está pero muchos ya empiezan a jugar de no es cierto nada más lo están haciendo por llamar la atención y entre esos pues hay gente que sí que sí necesita ayuda ¿no? por eso digamos no seguí hablando del internado porque porque no quería que se fuera por ahí digamos muchos me dijeron es que ayer subiste un video todo triste y hoy estás feliz pero es que yo todo el tiempo puedo estar triste porque si no van a decir eso te estás optimizando por likes entonces yo conté mi experiencia y lo dejé hasta ahí obviamente yo quiero hablar más sobre este tema porque si tengo alcance ¿por qué no? o sea quiero digamos que ese tema tenga una voz y todo lo demás y que las personas se empiecen a enterar del grado de corrupción que hay detrás de los internados de fanatos en Colombia y a nivel de Latinoamérica pero no quiero que se vaya por el lado incorrecto entonces he estado pensando cómo hacerlo y que aún así no se vuelva una burla no se vuelva una moda porque es que la gente no tiene conciencia la gente le importa más un like que la experiencia propia de niños que en este momento están allá encerrados porque hay gente que todavía está encerrada hay niños que han pasado 20 años medicados que no han visto a sus papás que los han vendido y a la gente no le importa le importa más un seguidor un millón de seguidores dos millones pues si era meterlo poco a poco realmente o sea por ejemplo yo antes digo no metía como temas así fuertes cuando empezaba antes era de que puros contenidos de juguetes y todo felicidad y cosas así pero como que es irlo integrando poco a poco como que para que la gente sepa que está ahí que tú estás hablando de eso y que no sé en casualidad de que alguien te llegue a buscar por alguna razón que llegue a hacer de que oiga me está pasando esto y así pues sepan que pueden ir contigo igual y no que esté como turbo presente es que es lo malo tienes que hacer un contenido a veces que llame mucho la atención para ir metiendo eso levemente o sea es como exactamente como los actores que hacen películas como taquilleras y después como que empiezan a meter cosas artísticas se podría decir que es este rollo como que es a lo que llame mucho mucho ya para ir metiendo cosas como de como de concientización y de de ay como se dice este ay se me fue el avión pero bueno el caso es que como para sacar un beneficio o sea para ayudar a la gente puedes ayudar a alguna causa cosas con causa eso es a lo que me refiero exactamente lo has dicho tal cual y es triste ¿no? para tener que o sea que te tomen en cuenta o sea para hablar de algo que en verdad te molesta y te doyla tengas que hacer cosas que están de moda antes de y pues a mi mente que hace mucho eso y la verdad es un poco triste porque estos temas a nadie le importan o sea no sé si es cierto no sé si es sincero solamente les importa si vienen contados de alguien que ya tenga cierto grado de fama pero así lo cuenta cualquier persona es como ay pobrecita en fin y qué entonces es bastante molesto pero pues así son las redes pues sí y volviendo al tema de ahorita de lo de del amor y todo eso ¿qué requisitos dirías que hay que cumplir para tener una cita contigo? o sea ¿qué tendría que tener el chico como para que digas que le vas a aceptar una cita como para que te guste tantito como para que te llame levemente la atención? tendrías que tener 86 años problemas cardíacos muy graves la mentira no me gusta ser multimillonario no es mucho lo que yo pido no 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 me gusta la gente que es genuina que es auténtica me gusta mucho la gente que o sea sin importar en qué lugar estén estén en la iglesia que sé yo en el trabajo en la casa sean ellos mismos entonces yo creo que cuando se hacen notar mucho cuando yo veo ese tipo de personalidad en alguien me atrae demasiado incluso yo mismo lo invito a salir como hoy salgamos eres demasiado interesante esas personas que son muy elocuentes que son muy graciosas son amables me atraen mucho entonces siento que la cita sería igual de divertida que no sería algo incómodo que no cambiaría si está conmigo sí o sea me gusta mucho eso o sea tú sí eres más de sentimientos más de personalidad ¿no? o sea más de personalidad exacto ¿te fijas mucho en la apariencia aunque sea poquito? o sea no te importa si está gordito si está flaquito si tiene cabello corto largo cosas así o sigue aunque sea tantito la apariencia es un placer visual pero el placer visual no no te va a conquistar por siempre o sea uno dice está guapo y el sentimiento te dura hasta que hables con él si hablas con él y es tremendo FIFA pues ya no lo ves guapo lo ves como con mucho fastidio entonces como en cambio si alguien que no es de pronto atractivo entre la sociedad y tiene muchos amigos y es súper carismático tú vas a decir algo raro le veo en él y no sé qué es algo tiene algo si empieza a llamar como tu atención y empiezas a como a tener mucho interés por esa persona y cuando uno le gusta a alguien o sea dicen que el amor es ciego entonces uno no se pone a ponerle cuidado que si está gordito que si es moreno que si es blanco que si es rubio que si es calvo uno le da igual tú lo quieres y lo quieres con todos sus defectos o sea y con todas sus virtudes igual tú ves que el novio de muchas chicas es tremendoñero o es tremenda sí que tú dices pero que le vio ella en él o sea si no tiene futuro si no tiene nadie es porque la hizo reír realmente la apariencia no importa eso es un engaño ajá realmente es el hay una frase que es de verbo mata carita entonces realmente sí exactamente sí entonces no o sea de pronto lo que te digo apariencia pero por puro placer visual o sea por de pronto para conseguir trabajo o algo así se importa bastante la apariencia ¿y cuál sería tu cita perfecta? yo creo que la cita perfecta sería viendo el final de Shingeki no Kyojin ajá con con mucha comida ajá y que digamos el chico haya visto desde el primer capítulo desde que estuve en emisión y uno pueda compartir esa emoción yo creo que sería una cita perfecta ah ya 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 va entonces espérate ¿cuándo es domingo? no pues todo si me da tiempo deja comprar mi boleto y yo sí yo sí he visto desde el primer episodio ahí vamos manteniendo al tanto sí tenemos una cita entonces sale el ¿cuándo es? no me acuerdo creo que no creo cuándos episodios faltan pero pues ahí lo vamos siguiendo poco a poco pero ahí le llevamos y este ¿eres romántica? ahorita que decías o sea yo me imagino que igual y sí porque como contabas de que te preocupabas más por las personas y todo eso pero si eras como como te diré pues sí de estar como como cursi más bien sería la palabra ah sí muy romántica demasiado pero esto era más en la secundaria es que en la secundaria no tenía amor propio eso es lo que pasa tenía muchos problemas familiares y personales y no tenía amor propio entonces yo creí que o sea yo en ese tiempo creía que el amor era lo que otra persona pudiera darte y o sea en sí llenar tus vacíos emocionales eso no es el amor pero en ese tiempo pues creía que sí entonces decía voy a hacer todo por esa persona porque qué sé yo me compró una hamburguesa y nadie en la vida me había gastado una hamburguesa entonces ya me ama entonces cogía y llenaba cuadernos con dibujos yo era mucho escribir cartas entonces le decía día uno me encantas en ese que bueno escribetele cosas ¿no? de los estantes que habíamos pasado entonces le decía ese día tal vez tú nunca lo supiste pero realmente yo me fijaba mucho en ti nunca te lo dije soy muy penosa y empezaba a hacerle dibujos y a dedicarles plases de libros y cosas así y es que llenaba cuadernos o sea para al final dárselo pero 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 pasaron cositas que no que no te me hizo darme cuenta de que realmente esas acciones eran estúpidas si lo hacías por alguien que que no valoraba eso que no era recíproco entonces preferí guardarlo para digamos una persona que si digamos yo le guste y a mí me guste pero sí demasiado romántico demasiado romántico y bastante detallista también ¿no? sí demasiado detallista mucho me gusta consentir a las personas que quiero se siente ver la reacción de la persona se siente que digamos darle una sorpresita y y ver que le guste o cuando no le gusta se siente pero que le guste entonces es bonito meterle esfuerzo y dedicación a cositas y fortalece la amistad sí para ver la reacción y todo ¿no? ¿y cuál es el detalle o regalo que puede conquistarte así? o sea igual también te gustan las cartitas o no es igual que te cocinen algo yo creo que el regalo no sé si me gustan pues de hecho todos los objetos que yo tengo son tipo así entonces son como color pastel son como algo cool me gustan mucho esas cositas me gusta coleccionar juguetes pequeños entonces si alguien me llega y me da algo así con un chocolate para mí es muy bonito me gusta entonces creo que soy muy sencilla no sé si se la llama sencilla o fácil soy muy agradecida con cositas así de tajitas bobaditas para mí es muy bonito pero siento que el mejor regalo que te puede dar una persona es estar ahí para ti de pronto aunque estés calva y fea o así tengas una enfermedad y no te veas tan bonita o no tengas como esa energía para estar riendo todo el tiempo y aún así la persona se queda ahí contigo creo que ese es el mejor regalo ajá las acciones así que estén en las buenas y en las malas ajá sí eso es muy bonito y ¿ha salido con algún fan o algún seguidor? por motivos legales no creo que se pueda o sea realmente no creo que lo haría porque usualmente el fandom te idealiza mucho ellos solo ven lo que tú muestras en redes ellos en realidad no te conocen y no solamente es conmigo es con todo el mundo o sea toda persona que tenga cierto alcance en redes y ya tenga un perfil y lo demás no es real no es así yo creo que lo único que es real en redes es Juanda ¿sabes quién es? un colombiano ajá Juanda bueno los que lo conocen ajá porque él no él se muestra así o sea él incluso muestra cuando se está bañando así todo la ganó ese todo vuelta mierda o sea él no le importa mostrar sus gorditos ni nada yo creo que él es el único auténtico porque ese es su humor ¿no? mostrar cómo esos ataques de rabia esos momentos de felicidad pero de resto nadie o sea todo el mundo es falso ay depréndete también pero todos tenemos una personalidad creada yo creo que la persona que me tienen redes me tiene demasiada idealizada y más con el hecho de que se deciden pues supongo que se la me ven por la parte sexual y la parte que les haga ojitos y les dije cosas bonitas y pues una mujer va más allá entonces cuando ellas vean que una mujer va más allá ya no quieren que pereza más fácil un gato no saldría con ningún fan yo creo que le daría mamera tenerme como me gustaría más alguien que me conociera de cero que nunca me hubiera idealizado que me vea así lagañosa o esta mierda que aún así le parezca bonito sí porque si no como que nada se esperarían como que algo erróneo como de ay si igual y si ando conmigo acá estar de no sé igual y calenturiento todo el tiempo o cosas de ese estilo ¿no? como que sí o sea sí igual pues he conocido amigos por redes igual ellos me han conocido por tiktok y aún así a pesar de que somos amigos o sea no han sido seguidores de no por nada eso pero me conocieron más por el área de tiktok y eso y a pesar de que no somos nada aún así me idealizan me tienen súper hiper mega idealizada a pesar de que ya nos vimos y hemos hablado me siguen teniendo idealizada y cuando me conocen en uno de mis arranques reales es como mía ¿quién eres tú? sí entonces por eso ¿y has tenido algún fan tóxico así clavado así tipo casi casi acosador? sí de hecho hace no tanto tiempo hubo uno que me empezaba a enviar mensajes de muerte empecé a decir como no puedo decirle explícitamente porque no sé decir pero empecé a decir como ojalá te arranquen la ojalá te y ojalá muchas cosas entonces no le ponía cuidado era como bueno entonces bien por ti ¿no? y nunca le puse cuidado y de pronto esta persona me hackeó se consiguió mi número me llamaba me colgaba o sea me cerró todas las cuentas que yo tenía suplantó mi identidad se hizo pasar por mí vendió mi contenido filtró fotos era horrible entonces me empezaba a decir ¿cómo te lo dije? entonces yo como ay y me di cuenta que las redes eran o sea que eran o sea no eran o sea las redes es demasiado demasiado un lugar muy turbio y peligroso de verdad que tienes que tener cuidado por eso uno no puede mostrar suyo real porque puedes exponer mucho a tu familia esos que ponen a la mamá a hablar a ser el oso o al papá a ser el oso o sea si yo tengo cuidado porque uno no sabe en qué momento las cosas se pueden servir de control y eso me pasó a mí o sea me gané una persona súper tóxica una persona que realmente quería hacer lo que yo hacía y no pudo entonces lo que decido fue robarse todo de mí y pues ganar con eso pero fue muy feo para mí porque tal vez para ustedes no se sienta como turbio pero para mí sí lo fue porque era la que recibía las llamadas y eso entonces yo sentía que literalmente en cualquier momento iban a entrar y me iban a matar o iba a salir y me iban a matar o entonces yo lo que hacía era vestirme de hombre y salir porque la verdad que yo no podía con el miedo lloré muchísimo casi tuve que ir a terapia fue horrible y yo no quería regresar los que me motivaron fueron los mismos seguidores que me encontraron pero ahí me dicen vuelve retoma las cosas que estabas llevando no te dejes pero fue muy feo la verdad fue algo muy feo por el mero hecho de estar frustrado no o sea no como o sea porque quería algo en específico o nada más fue de voy a estar fastidiando y así no tengo ni idea no tengo ni idea o sea nunca me lo digo por qué o sea jamás porque como yo no le puse cuidado al inicio se enojó muchísimo más cuando yo no le puse cuidado entonces yo no sé cómo hizo pero pues logró afectarme bastante y es gente que odia sin razones que cuando tú no conoces a alguien y tú tienes un concepto porque o sea tú tienes un concepto de esa persona tú sacas tus tus propias conclusiones de lo que es la persona ¿sí? entonces si a ti no te cae bien la persona empiezas a tener muchos prejuicios entonces esa persona se llenó de muchos prejuicios y empieza a decirme travesti cosas así negra entonces creo que era una persona muy racista muy homofóbica y pues quiso lastimarme y a pesar de que yo no sé Chávez pero dentro de su cabecita sí lo era entonces pues fue muy feo sí logró afectarme mucho pero yo considero pues soy creyente en Dios y gracias a Dios pues logré levantarme o sea yo no quería volver la verdad yo dije no voy a poder no lo voy a lograr desapersonalizó lo que quise conmigo pues la logró pero pues las cosas ya se calmaran y estoy bien espero que esa persona pues pueda encontrar paz interior y darse cuenta que acosar no es la manera que si hubiera que vivió crecer en redes me hubiera hecho me hubiera hablado y me hubiera pedido consejos una colaboración o algo así pero pues la solución más fácil que él tuvo en cuenta fue atacarme no qué horror y ahorita que me estabas diciendo de que tienes que tener mucho cuidado con lo que muestras y por ejemplo de no mostrar tu familia y todo eso entre la persona detrás de Miu y Miu hay mucha diferencia o es más o menos lo que pasa es que Miu es un concepto muy idealizado eutópico de la persona que yo quiero ser Miu es una persona muy positiva es una persona carismática tierna horny y yo no soy así todo el tiempo entonces Miu es una persona que si le caiga un ladrillo en la cabeza va a estar feliz y va a estar horny entonces es un personaje muy dulce que yo tengo para redes para cuando yo no me siento bien y diga quiero ser Miu pues lo puedo tomar y puedo transformarme en él cuando lo necesite cuando necesite un escape pero yo realmente en la vida real como te he dicho soy muy temperamental soy perfeccionista y soy muy sistemática entonces en todo lo que yo haga quiero que las cosas me salgan muy bien cuando no lo logro me frustro entonces es como lo vuelvo a intentar pero aún con el doble esfuerzo así me tengo que o sea enfermar a cualquier cosa me esfuerzo mucho para que las cosas me salgan como yo quiero y soy muy seria entonces eso es lo que pasa y digamos supongamos que yo estoy grabando y se me cae el celular entonces yo como persona real lo que yo haría decir o sea lo que yo haría es decir como con orrea tipo hijo de puta celular de mierda y mi honor y eso como hijo de puta celular entonces mi yo real si todavía mi honor ella es calladita ajá sí de hecho creo que estaba viendo los creo que una vez he visto un video de bloopers ¿no? que cuando llegaba a fallar algo que estabas grabando y que se caía el celular y con una vez te pegaste en el piso también ¿no? yo soy muy grosera es que la gente no lo sabe pero yo por cualquier cosa digo muchas gracias bueno soy colombiana creo que es normal decir muchas gracias o cuando digamos alguien en la calle cualquier cosa yo soy muy 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 ¿cómo se llama esa? soy muy protectora entonces si alguien se acerca a mis padres o a mis amigos o lo que sea yo soy la que salgo y la que peleo entonces siempre es como ¿qué? ¿piro? ¿se va a parar? ¿o qué? vengase ¿qué? mi hijo no lo haría mi hijo estaría por allá protéjame por favor y ya se dice como ¿piro? hijo de puta vengase entonces por eso la gente no se imagina eso pero ya se ya no pues está bien en todas formas hay que sacar de repente el carácter y es que mi hijo habla con esa vocecita que es como así ya bonita y no no puede hablar todo el tiempo así yo soy muy seria entonces yo tengo que estar recta entonces cuando estoy en redes es como haciendo cosas como así inocente y no se ve así realmente eso pasa ¿y qué piensas de la gente que dice que trabajar para el hub o hacer contenido para el hub o en general también un poquito en redes es para gente vaga que como que no se quisieran esforzar y como que dicen ah es que se fue por la vía fácil pues pues no los juzgo porque realmente considero que todos tenemos una diferente percepción hacia las cosas entonces si tú eres religioso tu percepción hacia este mundo del hub va a ser de una manera no tan correcta o sea no lo vas a ver como algo bueno si tú eres otaku vas a verlo como algo muy bueno si tú eres mujer vas a verlo como de una manera machista y una industria explotadora y negra y en cambio yo que trabajo en esto yo lo veo como o sea de una forma artística yo lo veo de una forma es creación de contenido o sea netamente creación de contenido es como ser youtuber es como ser tiktoker es crear contenido y subirlo a una plataforma y estar al pendiente de tus seguidores de qué les gusta de qué no les gusta es actuar es bailar es cantar es reír es exactamente lo mismo mezclado con una dosis de sexualidad y de sensualidad también y es aprender a conquistar a un grupo de personas y eso no es fácil todo lo que tenga que ver con redes no es fácil tiene su sacrificio tiene su esfuerzo por hacer crecer tu cuenta y tus seguidores y esto requiere mucho tiempo mucho trabajo y sobre todo mucha estabilidad mental si tú no tienes estabilidad mental si tú tienes depresión si tú tienes inseguridades contigo misma con tu cuerpo con tu imagen siento que esto te va a llevar hacia abajo no va a crecer porque en el mundo de Jove a ti te critican todo a ti te critican la cara a ti te critican el cuerpo te critican otras cosas entonces si tú tienes inseguridades no te recomiendo meterte en esto porque es que te van a acabar entonces digamos yo soy trigueña de pronto no se me nota por el maquillaje pero yo soy trigueña se me ven los brazos soy trigueña y por eso también he recibido hate pero a mí no me importa porque al fin y al cabo yo me enorgullezco por mi cuerpo soy colombiana soy trigueñita entonces también me critican porque soy planita o pues es así entonces pues realmente es mi cuerpo ¿no? entonces yo soy la que me siento bien y feliz y así mismo lo demuestro en mi contenido entonces pues nada si me preguntan por qué yo planita y tengo tremendas chichotas porque muchos no saben pues este es un disfraz este es un personaje obviamente pues como contaba yo separo mi yo real de lo de las redes porque es peligroso mostrar mucha autenticidad en tu contenido mucho de ti porque estaría exponiendo o sea a mi familia y también expongo a mí misma entonces trato de dividir esas dos áreas y no es un trabajo fácil los que quieran comprobarlo creense una cuenta de JOO y empiecen a crear contenido y verán pues que todo requiere sacrificio cualquier trabajo que tú hagas en la vida requiere sacrificio si es que si conlleva muchas cosas a mucha gente agradecer como de ay si nada más me grabo acá en mi momento donde ande acá de caliente y ya con eso la armo y así ¿no? pero pues son son cosas que son más allá o sea ya se llega como a profesionalizar mucho ¿no? o sea yo he visto por ejemplo incluso en las en las lo bien más en las chavas que suben las fotos a los OnlyFans ¿no? y cosas de que ya hay que comprar esto para hacer el traje el disfraz y las fotos y la cámara y la luz y todo eso y de hecho algo que muchas personas no piensan es que OnlyFans es muy difícil la gente lo muestra como lo más fácil de la vida y OnlyFans no es tan fácil porque es es ventas es que OnlyFans es vender y para o sea que tú puedas vender y tú puedas ganar tú tienes que tener carisma tienes que tener cierto grado de belleza tienes que tener mucha personalidad porque es convencer a un grupo de personas en invertir en ti o sea como muchos dicen ¿para qué pagar si lo puedes ver gratis? solo los idiotas lo hacen y no es ser idiota es que ellos están cautivados por una mujer que tuvo o sea la capacidad de vender su contenido entonces los que dicen es fácil créanse o sea lo que yo los invito es a crear una cuenta en OnlyFans y dirán que es que es muy difícil vender eso realmente y es más difícil cuando tú subes una foto de tus pies ahí creyendo hay dinero fácil ya me gané la lotería y nadie te compras como dicen soy feo porque no le gusta la gente y a muchos les ha pasado solo que nadie habla de eso eso es algo que nadie menciona pero ya sé muchos se sienten como esto no es para mí y se sienten muy humillados es que sí es difícil no es que y en general también por ejemplo yo lo he experimentado o sea para mí el que alguien ya invierta dinero en ti o sea por ejemplo yo lo he vivido en el Twitch o sea por las suscripciones me acuerdo que antes me decían ábrete miembros del canal que antes era en YouTube cuando nada más era YouTube pero en Twitch o sea para mí el hecho de que alguien ya pague una suscripción así sea poquito dinero o te done o cualquier cosa así ya es algo bastante sorprendente porque quiere decir que realmente le gusta o sea como dices realmente se cautivó realmente le interesaste y todo para llegar a gastar su dinero en ti o sea y es algo bastante cañón igual en las chavas de Lonely Fans para que los mantengas mes a mes ahí manteniendo a tu audiencia y todo eso es realmente algo que cuesta bastante trabajo o sea y que bajas y a veces como de por qué pasó y vuelve a recuperar y tienes que volver a recalcular qué es lo que estabas haciendo mal o con qué puedes volver a atar a la gente y todo eso entonces sí es algo que se cuesta trabajo y que no cualquiera puede hacer o sea sí es un trabajo es un trabajo difícil eso te iba a decir es que las de Lonely Fans no es que te cautiven una vez y ya porque una suscripción en Lonely Fans va desde los 5 dólares hasta los 25 dólares así promedio y no es cautivar una vez y ya porque es que te pagan eso y ya o sea es como Netflix tú pagas y es una mensualidad tú tienes que todos los meses estar contando a la persona y eso es muy mamón es ser un producto ¿no? al fin y al cabo no es eso era el objeto no sino saber utilizar tus dotes dados por Dios para para vender al fin y al cabo y eso eso no es fácil porque todas tienen todas las mujeres tenemos senos todas las mujeres tenemos curvas todas las mujeres tenemos de pronto carita que para algunas les gusta y otras no pero crear una personalidad cautivadora a base de ella y poder lograr vender una suscripción todos los meses a un grupo grande de personas es tener un talento te lo digo que yo no lo logra oly fans ha sido muy difícil porque mis seguidores muchos son humildes entonces ellos ellos prefieren no me ponen ellos prefieren ver o sea algo algo que les quede muy accesible o sea ver gratis a pagar entonces ellos dicen si tienes contenido porque voy a ir a pagar a only fans y otras dicen créate only fans y pagamos pero realmente no no me arriesgado hacerlo o sea me arriesgué fue cuando yo trabajaba de webcam me arriesgué todavía no creaba tiktok ni nada y fue muy difícil entonces dije no por ahí no me voy me voy más por una plataforma en donde haya mucho humor y sea totalmente accesible para cualquier persona y aún así aunque me vea gratis yo esté ganando pero pónganse a jalar banda para que le paguen su only fans a mi uno o sean codos también lo bonito sale caro no toda la vida no toda la vida van a poder estar en el hub la verdad hay que progresar también la cuestión es que hub es muy limitado o sea cuántos días tengo como 6 entonces pues el que quiera ver más pues hasta ahí se quedó ¿no? only fans sería una buena alternativa si alguien quiere ver más o sea otra cosa pero es que lo que te digo mantenerlo es muy duro es también un gran esfuerzo y siento que con lo que ya tengo por hacer ahorita es como suficiente voy a ver si viene para que no te quemes más ¿no? como que sabes que el estrés ¿no? sí es que genera mucho estrés sinceramente sí y ahorita que me dices que antes de lo que hacías de webcam y todo eso cuando hacías webcam ¿ya existía Mew o Mew empezó a existir hasta que entraste en Tik Tok? Mew empezó a existir desde que entré a Tik Tok y Mew no se iba a llamar Mew Mew se iba a llamar Mew porque es que cuando este hacker me acosaba cuando yo volví a empezar porque muchos me dijeron ven pero es que si tú te rindes le vas a dar el gusto entonces bueno está bien y lo volví a intentar entonces pues me dijeron ponte una máscara y no no reveres tu identidad para que él no te reconozca y él no te encuentre entonces empecé a hacer cosplay del juego del calamar y inicié con esa y yo no tenía planeado quitarme la máscara entonces iba a poner mi nombre de usuario New Secret que es como nuevo secreto por el incógnito de que ellos me iban a saber quién era pero Mew ya estaba registrado o sea todo el mundo se llamaba Mew entonces dije bueno cambiamos la N por una N y quedó New New Secret y de ahí nació y después me aburrí o sea el juego del calamar lo quemaron tanto y yo me aburrí y dije ay no pues me vale madre y volví a mostrar mi cara y como salió la animación de mi mendad dije bueno me voy a ir por ahí y ya de eso nació y ¿cómo ha sido tu desarrollo en redes? o sea ¿sientes que ha sido progresivo? o sea que conforme fuiste haciendo cosas fuiste subiendo de poquito en poquito más o menos o como que dos tres o de repente sientes como que hubo algo que de repente fue como que llegó y pas empezaste a subir de golpe es que yo siento que esto para mí ha sido muy tipo milagros inesperados porque es que la verdad que lo que yo digo yo nunca creí que tuviera algo que a la gente le pudiera interesar o que fuera yo es que yo no sé bailar yo o sea antes dije que es de baile yo no sirvo para eso entonces cuando empecé a crear videos así y me empezaba la gente fue como que me emocioné muchísimo entonces dije oh Dios mío a la gente le gusta y no sé por qué le gusta tal vez sea por dos razones entonces pues cuando te encontré conté la del internado realmente y me dieron ese apoyo y la gente me comentaba es que yo no sé cómo o sea pasé de hacerme una paja contigo a verte más allá de saberte como una persona no sé cómo te cogí cariño entonces yo tampoco lo puedo creer me provoca responderles yo tampoco sé porque realmente jamás creí que me llegaron a escuchar creí que solo les importaba eso y nada más pero cuando demostraron que sí me apreciaban en ese sentido y que de pronto sí les causaba empatía mi situación fue muy bonito entonces yo a todos les tengo mucho cariño a las personas que me siguen les tengo demasiado demasiado aprecio y siento que TikTok es una plataforma a la cual se le debe dar la importancia si quieres crecer tienes que ser constante con el contenido pues yo no he podido hacerlo mucho por lo que me pasaron varias cositas de las que te he contado pero si quieres crecer pues nada ser constante y dale lo que ellos buscan mezclado con lo que a ti te gusta creo que las cosas pueden funcionar muy bien para ti y todo el mundo puede hacer cositas en la plataforma realmente aquí hay mucha diversidad hay personas desde lo más bizarro de este mundo hasta lo más perfecto idealizado que que podemos tener entonces creo que para mí ha sido algo muy divertido estar aquí ha sido divertido ha sido terapéutico me divierte mucho y como digo pues me gusta sacar esa parte de felicidad de pronto que le falta a mi vida y poder actuar de manera tierna poder dejar de decir hijo de puta cada dos segundos entonces que ver y ahorita con eso ya tienes por ejemplo tienes alguna meta o planes a futuro para tu contenido no realmente siento que que por ahora no quiero seguirme divirtiendo y hasta que las cosas se acaben algún día de pronto porque es que las redes nunca son seguras te das cuenta que o sea la persona que más aman un día al otro día la odian al otro día la fune al otro día se murió porque hizo un reto estúpido y se cayó del tejado o sea uno nunca sabe lo que le puede pasar en la vida o sea lo que lo que te espera futuro no sé si vayas yo a ser monja en un futuro o sea no tengo ni idea entonces realmente prefiero no tener planes y seguir juiciosa seguir creando contenido y ya y seguir haciendo retos y seguir hablando de mi vida seguir escuchándolas a ustedes hasta que algún día por alguna razón x pues tenga que dejarlo o tenga que terminar ya o sea prefieres como que irlo construyendo sobre la marcha y viendo cómo va sacando y cosas así mi día a día ajá mi día a día pero está bien o sea si eres consciente de que es que hay mucha gente que es de que igual y ya soy famoso en redes y para toda la vida o sea pero si eres consciente de que se va a acabar en algún momento a todos se nos va a acabar en tarde o temprano para nada o sea lo que te decía en Twitch nadie que tenga seguidores en redes es famoso nadie 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 esa es una ilusión realmente es una ilusión y sé que la ilusión puede ser muy satisfactoria y puede escribirte el ego y puede hacerte sentir una maravilla porque de pronto muchos de los que estamos en TikTok en algún punto de nuestra vida nos llegan a decir nunca vas a ser nadie en la vida nadie te quiere o eres muy feo o eres muy fea y cuando llegamos a TikTok es como se refleja lo contrario pero es que hay que entender que TikTok es una utopía TikTok es es demasiado falso solo refleja nuestras áreas de la vida felices o hay contenido que es netamente triste pero tampoco es tristeza al 100% o sea todo es una exageración de algún punto ya sea de tristeza o de felicidad las cosas no son genuinas entonces realmente las personas que dicen tengo fama y me aman por quien soy no o sea no es así aman la persona que has creado para ellos y eso no está mal está muy bien yo creo que es disfrutarlo disfrutarlo mientras dure y ya y nunca decir soy mejor que otro porque tengo likes vuelvo así mi consejo más sabio es no te humilles no te humilles porque al otro día te funan y no seas cuno porque al otro día te funan y después te están llegando y tienes que pedir perdón y tienes que fingir ser humilde porque no pudiste hacerlo antes entonces sí entonces que crean digamos esos videos que dicen la reina de TikTok y con un montón de billetes por Dios no hagas eso no lo hagas y si lo haces de que el baile o que es o que es una broma un experimento social un experimento social exacto pero nunca lo hagas en serio porque es que al fin y al cabo si te acaban las redes si se va el internet ¿quién eres? si te quedas sin para comer si se te muere tu mamá o algo así ¿quién se va a preocupar por ti? nadie nadie va a ir a tu casa a darte comer porque eres famoso en TikTok eso no va a pasar entonces lo harán alguna vez de pronto dos veces porque publicaste un video llorando pero para toda la vida nadie te va a querer demasiado para hacer eso entonces siento que hay que tener mucha humildad con esto y aprovecharlo de la mejor forma de manera creativa y si puedes hacer cosas buenas hazlo si puedes hacer donaciones a gente que de verdad le necesita que no tiene tiempo para estar creando videos todos los días porque hay gente que sí trabaja y tiene vida social y hay gente que tiene muchas responsabilidades y no tiene pues el tiempo para estar bailando y haciendo cosas pues ayudarlos ¿no? gente en la calle que no tiene para un circular que no tiene para un aro de luz ayudar si está en tus manos ¿por qué no? si realmente no si tienes la plataforma pues y si no te cuesta trabajo ni nada no te quita nada realmente estás ayudando a gente ¿y cómo te afecta o si es que te llega a afectar el hate que llegas a recibir en redes? pues como te digo mi personalidad en redes es de Miu entonces Miu es una chica muy muy tranquila Miu es es calmada entonces cuando recibo hate en redes soy muy calmada no no me afecta en lo cierto porque sé que eh nadie tiene realmente la idea clara de quién soy yo eh entonces pues eh sé que si odian a a Miu en algún sentido pues tendrán su idea en la cabeza del por qué entonces yo no soy nadie como para venir a decirte no 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 me puedes odiar tienes que amarme necesito que me ames dime lindura entonces realmente soy muy respetuosa con ese tipo de opiniones si vienen a a decirme es que no me gusta tu personalidad porque es que es falso es un disfraz de amazon está bien estás en todo tu derecho de que no te guste igual me estás dando visitas cuando me estás diciendo eso y sé que en algún momento del futuro eh las personas cambian de opinión lo que yo te decía los que te aman pueden llegar a odiarte y los que te odia te pueden llegar a amar entonces sé que en algún momento alguna persona que de pronto me odia y la haré reír ya sea porque me caiga un balde en la cabeza ya sea porque yo me caiga o porque se me vaya la luz la haré reír y va a sentirse mal por haberse reído porque en el fondo me odia me hizo reír maldita sea me convertió en lo que juré destruir entonces sinceramente el hate no me afecta de pronto de pronto me afecta si si están hablando de mi familia eso si no me gusta si están diciendo cosas de mi familia porque o sea es que es mi familia y ellos no tienen nada que ver con lo que yo hago digamos cuando dicen es que tu mamá se siente muy decepcionada de ti si en cierto sentido tal vez si se llega a enterar es probable que sí pero siento que eso ya es algo más personal y que si algo llega a pasarme a mí por estar creando cosas en internet quiero que me pase a mí no quiero que me afecte a mi familia que la afecte a ella porque al final caballos piensan que me duele por pensar de que de que mi mamá se ve a ese tsunami no me duele por ese sentido sino me duele causarle un estrés innecesario de una persona que yo amo entonces no duele que si mi familia ya tiene suficientes problemas de salud porque mi familia está muy enferma y si tiene problemas adicionales pues yo no quiero causarle más problemas o sea a mí me importa un bledo si me quieren si no me quieren me importa es que estén bien entonces considero que si te vas a meter conmigo hazlo conmigo y ya y te invito pues a que si me odias pues simplemente no veas mi contenido o sea como que lo pasas de largo ¿no? eso de estar queriendo hacerle daño a alguien o sea ya sea a mí o a ti o a otra persona siento que sobra porque te termina afectando a ti o sea te termina afectando el saludo todo el tiempo vas a pensar en mito todo el tiempo vas a pensar en hi vas a estar estresado porque no vas a saber cómo hacerle daño cómo herirlo cómo hacerle un comentario de qué verdad le duela y eso te va a afectar a ti entonces eres mental emocional pues yo digo que en vez de ser digamos un hater pues únete a un lado bueno únete a una persona que de verdad te guste que te divierta que te saque tus áreas bonitas tus áreas destructivas y autodestructivas entonces pues si me van a lanzar hate háganlo pero con mucho respeto no se pongan a enfermarse ustedes mismos por un odio innecesario realmente si es que es dañino tirar hate nada más así o sea ya hay un punto donde les llega carcomer y ya no pasa el comentario porque hay gente que sí se trauma horrible la neta o sea de que en cada video estarte insultando y es que eres un no sé qué y a cada rato y se brincan de plataforma me pasa que están en tiktok y los bloqueas y se brincan al twitch y después ya me bloqueaste en twitch perro y se brincan al instagram y sucesivamente entonces como que sí se dañan más ellos que a ti porque o sea ellos se tardan cuánto lo que escriben por ejemplo el mensaje en pensar el mensaje en escribirlo y a ti te toma que nada más pucharle un botoncito y bloqueas a la gente y ahí quedó y ni siquiera les haces caso te hacen más daño ellos que a ti realmente y lo que ellos no tienen en cuenta es que hay mucha gente que se crea entre 10 a 20 a 30 cuentas y con cada una te hacen un comentario malo y tú estás ahí como leyenda y no uno realmente cuando ríe cuando ríe cuando uno está mirando uno se ríe y dicen porque cosa de andres a cantante imaginación a mí me dicen cosas como para hacerme decir más que a mí me da risa porque tienen mucha imaginación si esta persona les hará para bien sería muy a la cuenta entonces sinceramente pues a mí realmente no me afecta y pues por cada 20 cuentas que se estén creando es visitas y afectan al algoritmo y me dan más más alcance en redes y son más personas buenas que malas entonces si el hater está comentando una cosa mala llegan 40 y comentan cosas bonitas entonces al fin y al cabo pues la persona se termina enfermando y termina volviendo una nada y en vez de hacer eso pues hubiera podido hacer otra cosa chévere por ejemplo crear su propia fuente crear su propio contenido y tenerlo a cienes por eso exacto y qué piensas de repente así con bueno de repente el hater y así cuando llegan como a a confundir si te dicen que eres hombre y así o sea de que dicen será o no yo siento que la gente está muy dramada con las mujeres trans yo siento que a muchos hombres muchísimos hombres en serio les gustan las mujeres trans pero no lo aceptan y tienen un odio interior que dicen no me puede gustar esto porque esto no es esto no es natural esto no es o sea si esto no es no será lo correcto no no sería lo correcto entonces dicen si es una mujer trans la odio pero cuando cuando alguien dice odiar a alguien crea un punto de obsesión ¿sí? porque siempre estás pensando en esa persona y siempre estás pendiente de su vida y todo lo que haga tú estás detrás o sea alguien que te odia siempre está detrás de ti siempre así en lo oscurito mirándote entonces los hombres tienen mucho odio a las mujeres trans y por eso a muchos hombres les salen mujeres trans en su en su para ti porque es lo que más buscan y al final a muchos les termina gustando y eso les crea mucho odio entre ellos y al final siempre se terminan enamorando de alguna chica trans y muchos terminan pagando por chicas trans ya en su adultez entonces muchos hombres tienen un trauma con eso porque no no entienden cómo les puede gustar algo así entonces cuando me ven a mí y dicen esa chica pasa a tener chichotas y a ser planita es mujer trans o sea dentro de sus mentes son traumas y dicen es mujer trans porque para ellos toda mujer que sea diferente que tenga limoncitos o cualquier cosa es mujer trans y pues yo no soy trans o sea soy 100% mujer desde nacimiento o sea no hice una transición de cambio de género o sea si la hubiera querido hacer no hubiera tenido dinero para quitarme el nepe o sea aún tendría nepe entonces no soy chica trans y si lo fuera sería mucho más grande en mi hijo en mi chico naranja porque las chicas trans gustan más entonces lo único que yo hago es ponerme un disfraz o unas chichis que son grandes para ser mi personaje que es mío que mucha gente dice ¿por qué te viste de mimo? porque es mi personaje en redes y ya y yo lo utilizo porque es en redes entonces pero yo soy planita tengo chichis pequeñas pero tengo chichis o sea y me gusta vestir de hombre porque es divertido confundir la heterosexualidad de las personas que es divertido y hay muchos creadores de contenido que hacen eso que se visten de hombre y mujer y aún así son mujeres entonces igual si fuera trans lo diría con mucho orgullo soy trans no tendría por qué ocultarlo me daría más alcance entonces yo amo mucho a las mujeres trans son muy valientes pero no soy trans y pues si alguien me va a odiar por ser trans y cree que soy trans a pesar de que le estoy diciendo que no pues ni modo no puedo hacer nada desearle suerte y y ya y que no se traumen conmigo que que empiece a haber mujeres de verdad o sea que estén ahí no empezar a llamar a toda mujer plana trans porque no solamente me ha pasado a mí le ha pasado un macaroni le ha pasado a quien me ha pasado a casi todas las chicas de TikTok les pasa eso que empiezan a preguntarles si son trans y no realmente no somos le lo hacemos con post de guicham pues sí bueno Miu de verdad eso sería todo muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de verdad fue desde la primera vez que hablamos en Twitch de hecho o sea fue una conversación bastante interesante o sea después de haber jugado a mongos y todo eso es que nos quedamos platicando un rato y la neta pues es una persona muy interesante y espero que esta entrevista sirva para que más personas lo vean porque pues casi no hay como que nunca ha salido en un podcast entonces pues sí casi no hay como oportunidad de que la persona de que la la audiencia vea más allá más allá del personaje más allá del contenido que subes en Hub en TikTok etcétera entonces pero pues yo creo que está bien o sea te digo la verdad de las personas que he conocido con las que he hablado en TikTok y así la neta yo creo que las conversaciones que tengo contigo han sido muy ¿cómo te diré? no sé si las retrospectivas era la palabra creo que no pero bueno el caso es que que se siente bien hablar ¿no? o sea que realmente es una conversación chida bueno al menos yo lo siento así o sea siento que es muy bien muy cómodo muy muy interesante tener una conversación contigo entonces pues igual agradezco que me hayas aceptado esta invitación del podcast espero que a ti también te haya gustado tu primera vez en un podcast también digo no sé qué tal qué te pareció yo soy muy nerviosa pero estaba muy bien o sea me siento también me siento muy cómoda digamos cuando me invitas a hacer alguna cosa me siento muy muy cómoda desde lo que tú dices ha sido muy muy chévere poder hablar contigo también poderte conocer un poquito más y pues yo soy nerviosa por naturaleza entonces si me trago si me muevo mucho cualquier cosa creo que es reflejo esos nervios pero no de que esté incómoda estaba muy muy feliz sí pero no se te nota la verdad cuando dijiste que incómoda y bueno este nerviosa y cosas así no la neta no eh o sea hay personas que de repente se traban muy rápido incluso de repente creo que incluso yo me trabo más veces y así pero no la neta sí no se te notó la verdad estuvo muy bien de verdad y y sí espero que te haya gustado mucho te agradezco la invitación y la invitación a nuestra cita sí ya entonces te estoy muy agradecida la verdad por haberme escuchado sí ya ya está pactado y ahí te caigo el próximo domingo ya dale perfecto ya estás y ¿Mander? ¿Quieres decir algo más? perdón es que creo que te interrumpí eh no 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 eh simplemente que pidamos pizza ah va sí sí pero espera ¿con piña o sin piña? es una pregunta muy trascendental ¿con o sin piña? sin piña sin piña ¿no te gusta la pizza con piña? es que es muy dulce chay sin piña bueno tú con piña y yo sin piña mitad y mitad ¿va? eso va ya estás ya quedamos y bueno Jair eso sería todo por este episodio de Platicando Con muchísimas gracias a todos por su apoyo recuerden eh seguirnos en todas las redes recuerden seguir a Mew Mew como te podemos encontrar en tus distintas redes a mí me encuentran como Hanis Gremory así como J Hanis Gremory y en Instagram y en TikTok como Music muy bien igual creo que por ahí ahí lo pondrá sí ahí lo voy a poner ahí en la descripción de Watcher luego nunca habré en la descripción ahí lo voy a poner y si no ahí ya te estoy adaptando voy a poner ahí unos letreritos o algo que salgan en la parte de arriba yo creo para que quede padre y recuerden a mí me pueden seguir en TikTok como MyNameIs.hy en Twitch como MyNameIs.hy en Instagram como MyNameIs.hy y recuerden recomendar el podcast compartirlo el perfil de Spotify de YouTube y todo para que poco a poco vayamos creciendo la comunidad muchísimo más y pues nada Jair eso sería todo nos vemos en el siguiente episodio adiós chau